Ya estamos en vivo. Muy bien, pues, bienvenidos todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas, Frédéric? Sí, te escucho muy bien. Buenas tardes. Bien, ya está por comenzar el en vivo. ¡Qué emoción! Bien, pues, a nombre del profesor Raúl Morón Orozco, les doy la más cordial bienvenida a Morelia. Aún de forma virtual, sabemos que estar aquí, están ustedes aquí con nosotros, en este aniversario 479 de la ciudad de Morelia, en la cual nos honramos en estar al frente del gobierno de Morelia, dirigidos por el profesor Raúl Morón Orozco, y nos acompañan en este diálogo tan interesante y tan necesario para hablar sobre la ciudad, la cultura y la imaginación. ¿Cómo vamos a resolver, cómo vamos a establecer estos nuevos paradigmas para relacionarnos y para tener el acceso a la producción y al disfrute de la cultura en los espacios públicos de Morelia y en concordancia y en armonía con este pensamiento latinoamericano que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con los derechos sociales, culturales, ambientales y económicos? Y les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan por las diferentes redes sociales de la Secretaría de Cultura de Morelia, y en este programa que hemos comenzado desde que inició el programa de sana distancia en México, y en específico en Morelia que comenzamos el día 23 de marzo, y en el cual nosotros comenzamos también este programa de Cultura en tu Casa. Entonces son todos estos tejidos que vamos generando entre la cultura que se sigue generando aquí en Morelia, las familias que están en sus casas en sana distancia cuidándonos de este virus, el COVID-19, que está en todo el mundo, por eso es una pandemia, y por eso también el estar con los hermanos latinoamericanos del Salvador, de Colombia, Argentina y Chile, así como con los hermanos de la Red Mexicana de Ciudades Creativas de la UNESCO, que nos permite establecer este diálogo de iguales, este diálogo de pares, y poder encontrar un camino, respuestas a estas nuevas preguntas que se están haciendo de cómo vamos a regresar, cómo vamos a establecer estos nuevos procesos de acceso a la cultura y de ejercicio de los derechos culturales aquí en Morelia, en México y en América Latina. Muchas gracias, y vamos a hacer, invito a Frédéric Bacheron Oriol, que es el representante de la UNESCO en México, que nos dé una breve introducción de este programa, el programa que se llama Resiliart, y al cual la Secretaría de Cultura de Morelia nos integramos como parte de esta red, de este tejido, como Ciudades Creativas, y Morelia como Ciudad Creativa de la Música. Frédéric, bienvenido a Morelia. Muchas gracias, muchas gracias, la verdad, felicitaciones, Cardiela, por tu iniciativa. En primer lugar, quisiera felicitar a la Secretaría de Cultura de Morelia, una ciudad patrimonio mundial, una ciudad creativa, y decir todo mi aprecio a su presidente municipal, el profesor Orozco, un feliz aniversario, yo sé que es una fecha muy importante para Morelia. La celebramos en un contexto particular, en un contexto particular me hubiera preferido estar con ustedes, admirando la belleza de la ciudad en vivo, pero bueno, es la situación en la cual estamos ahora, y para decirle desde un poco lo que pasó desde la pandemia, desde la aparición de la pandemia, sabemos que el sector creativo fue a la vez uno de los sectores más afectados por la pandemia y, al mismo tiempo, uno de los sectores más activos para movilizarse en este contexto. Por eso, la UNESCO lanzó hace unas semanas el programa Resiliart, que al final es una serie de debates virtuales sobre la situación, sobre cómo encontrar debates con profesionales destacados de la industria y artistas, para buscar y concientizar sobre el impacto de la pandemia en el sector cultural, así como sobre la importancia de las industrias culturales y creatividad para justamente no perder esa cohesión social y no perder tampoco el desarrollo económico necesario a la sociedad. Asimismo, esa iniciativa fue lanzada y la primera implementación en México, bueno, la organiza Morelia, y quería felicitar, el primer Resiliarte en México fue organizado por Morelia hoy y nos parece excelente, justamente necesitamos encontrar nuevas soluciones para que los artistas, los creadores, los gestores culturales en general puedan seguir su papel muy importante para el bienestar de la sociedad. No voy a dar cifras ahora porque vamos a seguir, pero efectivamente el impacto fue extremadamente duro para el sector cultural, solamente dar uno en el campo, por ejemplo, en el campo del cine, hemos visto que a nivel mundial se han registrado 7 mil millones de dólares de pérdida de ingresos, es enorme y ese impacto se amplía a todos los sectores de la actividad cultural. Entonces, nada más decirle que ese programa de Resiliarte lo implementamos también a través de nuestro programa Unesco México Reúne, que dentro de esta respuesta al COVID hemos creado un frente creativo para posicionar la cultura como herramienta de resiliencia y de solución a la problemática. Gracias. Muchas gracias, Frédéric. Para nosotros desde Morelia es un honor ser de los primeros en realizar este diálogo dentro de Resiliarte porque no es una tarea menor. Establecer estos nuevos puntos y parámetros y paradigmas para activación del sector cultural, de la industria creativa y de la empresa cultural es muy importante puesto que aquí en Morelia el sector cultural es el que da la base también para todo lo que es el turismo cultural y tenemos una gran cantidad de festivales, de universidades, de diferentes actividades que le dan el sustento económico también a la ciudad y también la identidad cultural que es la que forma parte de estos atractivos que permiten que el turismo cultural sea una de las principales fuentes de ingresos, incluyendo todo el trabajo artesanal que existe aquí en Morelia. Pues bien, muchas gracias, Frédéric, por acompañarnos y el presidente está escuchando también tus saludos y también les envía un saludo. Bien, pues ahora les presento a María del British Council, María García Holley. Bien, bienvenida, bienvenida Morelia. Quisiéramos invitarte un gazpacho. Te lo vamos a enviar. Encantaría. Te lo vamos a enviar. Entonces, pues los dejo ahora con María, que somos grandes aliados con el British y que nos ha permitido establecer también esta relación para ir comprendiendo cuáles son los alcances de la industria creativa en Morelia y también los retos y las oportunidades que nos pone este contexto mundial y que por primera vez estamos frente a un fenómeno del sector salud que nos pone a todos en igualdad de condiciones. Entonces, María García Holley, bienvenida a Morelia. Muchísimas gracias, Cardiela. También me sumo a las palabras de Frédéric por felicitar y celebrar esta iniciativa de abrir estas conversaciones y de empezar a pensar el sector después de la crisis. Me parece que estas provocaciones que nos hacen desde un principio de pensar derechos culturales son sumamente relevantes ahora. y sin duda yo creo que dándole un poco la vuelta y lo que nos hacían esta invitación a repensar, pues, cómo queremos ver el sector después de la crisis, ¿no? Qué es lo que los cambios que queremos ver. Yo creo que estas situaciones, como tú bien dices, que son de alguna forma globales, creo que hay como diferentes, ¿cómo decirlo? gamas, ¿no? De la situación global, ¿no? Y creo que no debemos narrar esta situación o este fenómeno que es igual para todos, ¿no? Incluso entre el sector cultural tenemos sectores y subsectores que son muy distintos y que necesitamos trabajar para construirlos de una manera mucho más fuerte, ¿no? Si bien en British Council trabajamos con la profesionalización del sector cultural específicamente dentro de industrias culturales y creativas, también tenemos museos y hemos trabajado con las redes ciudades creativas de la UNESCO, hemos notado que esta, digamos, narrativa o estos nuevos horizontes de, digamos, hay muchas posibilidades, hay mucho potencial, se habla de la democratización, pero sí que hay una minoría que está olvidada en este nuevo normal y en estas, digamos, herramientas de digitalización que buscan de alguna forma llegar a más impacto y son los artistas con discapacidad. Entonces, respondiendo a esa pregunta que nos hacen de cómo queremos ver el sector, creo que necesitamos trabajar por construir un sector mucho más incluyente, mucho más accesible, diverso, ¿no? Celebrar todas estas diferentes formas artísticas de estos diferentes cuerpos y de estos diferentes contextos. Y creo que por ahí es donde yo anhelo que el sector cultural empiece a trabajar y nos empecemos a sumar en un sector muchísimo más incluyente y diverso, porque si bien estas plataformas nos ayudan a democratizar, nos ayudan a acceso, dejan de lado a mucha gente, específicamente a los artistas con discapacidad. Entonces, creo que es momento de empezar a pensar en estas herramientas, seguir desarrollando, seguir programando herramientas, pero que no dejen a un lado la lengua de señas mexicana, que no dejen a un lado la audiodescripción, que no dejen a un lado tantos otros componentes que necesitan los universos que tenemos dentro de nuestros artistas. Entonces, creo que eso sería algo interesante para seguir trabajando y de nuevo felicitar la iniciativa y gracias por convocarnos a todos y felicidades también a Morelia por sus 479 años. Pues muchas gracias. Cumplir años para Morelia, la historia que tiene Morelia es muy importante, puesto que somos un referente tanto a nivel histórico como a nivel de propuestas de lo que sucede también en todo el país. Morelia tiene, al igual que todo Michoacán, tenemos una historia que fortalece esta posibilidad de llamarnos también precursores. Entonces, en cultura, en cultura también somos un crisol multicultural, aquí por ser capital del Estado y también por este lugar maravilloso que tenemos a nivel geográfico en el centro occidente de México, nos permite pues tener este cruce de culturas también. Entonces, a continuación, le voy a dar la palabra a Paulino Espinosa, él nos acompaña desde El Salvador y este pequeño país, uno de los países más pequeños de América Latina, con una historia convulsionada y que nos enseña también que esta palabra mágica que le llamamos resiliencia y que nos permite desarrollar la capacidad de sobreponernos a las adversidades y de establecer conocimientos nuevos. Cuando decimos que la resiliencia no es solamente regresar a estar en un estado mejor u óptimo, sino también tener los aprendizajes. Y hay algo importante en estos aprendizajes en países que han estado en guerra y que culturalmente han estado en un proceso muy profundo de resistencia cultural que se llama la no repetición. Hay muchos, hay muchos procesos que hemos vivido en México, en América Latina, que si bien somos resilientes, si bien nos adaptamos a los cambios y seguimos adelante, también es importante mantener la memoria histórica y generar procesos de no repetición. Sabemos que el estado de precariedad, en el que también hemos llegado, antes incluso de la pandemia del COVID, en el sector cultural esta precarización de procesos es complejo. Pues entonces los dejo ahora con Paulino Espinosa, que nos habla desde San Salvador, el Salvador. Bienvenido a Morelia Paulino. Muchas gracias, Cardiela. Un gusto estar contigo nuevamente, aunque sea a distancia. Y felicitaciones ante todo por este importante aniversario y por el trabajo que realizan. Yo particularmente sigo lo que ustedes hacen casi que día a día y realmente son un verdadero orgullo para toda América Latina. Vos conoces perfectamente el caso salvadoreño y en este momento atravesamos, igual que todo el mundo, una situación muy particular, pero por las características propias de nuestra situación política, la atención en este país, aparte del tema salud y la situación mundial del coronavirus, la polarización política en nuestro país le agrega un estatus muy particular a lo que vivimos en este pequeñito país, pero que tiene grandes desafíos y grandes oportunidades también. Desde siempre el tema cultural y sobre todo los espacios, que es lo que en este momento tenemos absolutamente cerrados, pues siempre ha sido un reto y un desafío en este país. Vos, Cardiela, tuviste una experiencia hace 30 años y eso en realidad no ha cambiado mucho en este tiempo. Ganarse los espacios, tener la posibilidad de crear nuestros propios espacios públicos, recuperar espacios que están invadidos para otras actividades y organizar nuestros propios espacios públicos, y organizar los nuestros propios siempre es un reto en este país y con la pandemia, como ha ocurrido en todas partes, esto ha significado un cierre absoluto, una pérdida inmediata de la fuente de trabajo, especialmente de un sector artístico muy sacrificado y un sector cultural que vive siempre cuesta arriba, y es, por ejemplo, el de los artistas callejeros, el de los artistas que prestan servicios de educación, pero que viven al día con sus trabajos, que no tienen una fuente permanente de ingresos, y que los pocos espacios que han existido, pues se encuentran en este momento cerrados, ya no digamos el sector más comercial, como orquestas o grupos comunitarios, el impacto ha sido realmente muy grande, hay mucha gente en situación límite, casi de hambre, y en estos tiempos de crisis siempre las universidades han sido refugios, tenemos muchas experiencias de las guerras, la persecución política, en el caso de nuestro país, y por eso consideramos que es muy importante establecer diálogos como este que estamos iniciando, es algo fundamental, y me parece muy interesante lo que ustedes están haciendo en el tema de la interconexión, esta situación de aislamiento nos ha obligado a ser creativos, y a encontrar otra forma de comunicarnos, afortunadamente tenemos una serie de recursos nuevos, que nos están facilitando esto, pero el aislamiento al que estamos sometidos por obligación no se llegue a convertir también en un aislamiento de terminar de enconcharnos, al contrario, es el momento para abrirnos y buscar formas de romper esta distancia, por ejemplo, nosotros en este momento estamos teniendo una experiencia, ya que este mes, el mes de mayo en El Salvador, es el mes de la poesía, porque se conmemoran 45 años del asesinato de nuestro poeta mayor, Roque Dalton García, y en este momento precisamente estamos en una coproducción a distancia, una coproducción musical, que está realmente planteándonos muchos retos, porque es algo nuevo, pero como decía María, tenemos que abrirnos, ser incluyentes a la diversidad, abrirnos a otros universos, dijo ella, y en este momento a mí se me vino la situación de los pueblos indígenas en El Salvador, que es muy particular, muy distinta que en México, y otros grupos que son las nuevas minorías en el país, verdad, la comunidad LGTBIQ, las mujeres, los pueblos originarios, y en este momento el gran reto es resistir el embate, y abrirnos para ser creativos a nuevas posibilidades cuando pase esta situación, porque va a pasar, no es la primera vez que le ocurre a la humanidad llegar a un nivel límite, y lo hemos superado, lo vamos a superar, y es ahí donde tenemos que desplegar toda nuestra creatividad, el abrirnos a nuevos recursos, y a la creación de nuevos espacios, que es uno de los temas que vamos a abordar. Yo me quedaría aquí, Cardiela, creo que ya cumplimos tres minutos, y pues estamos a la orden. Bien, pues muchas gracias Paulino, creo que siempre es importante establecer estos puntos de contacto, más que de comparación, es puntos de referencia. Aquí en Morelia, yo constantemente les digo que vivimos en una ciudad privilegiada, cuando hay terremotos, a nosotros, por estar en un valle, en el valle de Guayangareo, que tiene piedra, piedra en toda su base, sabemos que somos la ciudad de la cantera rosa, entonces en El Salvador también no solamente la parte política y la parte social, cultural, ambiental, sino también esta parte geográfica de ser el valle de las hamacas. Entonces, todo esto hace que bioculturalmente se define lo que somos, lo que hacemos, lo que comemos, cómo nos vestimos, cuáles son las formas que tenemos para adaptarnos a las diferencias que hay en nuestros países. Y pues bueno, estos puntos de contacto, estos puntos de referencia, son muy importantes que los morelianos, las morelianas, en este aniversario, también los tengamos. Muchas veces, aquí en Morelia, como en muchos lugares, perdemos la noción de lo privilegiado que somos. Y bueno, para nosotros, de verdad, que en algún momento esperamos que los que nos están acompañando desde lejos puedan estar con nosotros aquí en vivo, a todo color, llevarlos a caminar por la madera, a estar sentados tranquilamente, tomando un café en el Jardín de las Rosas, conocer nuestros museos, conocer nuestras tenencias, donde hay artesanos maravillosos, artistas maravillosos, músicos, que puedan venir al Festival de Música, al de cine, al de guitarra, al de títeres, que nos permitan ustedes compartir toda la producción cultural que hay aquí en Morelia y que, pues bueno, seguimos ahorita. Les voy a presentar a José Darwin. Él, pues, viene a acompañarnos y a estar también desde lejos con nosotros. José Darwin, pues, es de Cali, Colombia y es el secretario de Cultura de la Ciudad de Colombia. Sabemos que en estos puntos de referencia, para nosotros, Cali, Colombia tiene mucho que compartirnos también, mucho que enseñarnos también y, pues bueno, sean bienvenidas a Colombia, Cali, Colombia, a Morelia. Gracias. 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 Bueno, tenemos un pequeñito problema técnico. Como bien nos ha estado enseñando e insistiendo la UNESCO en estas, en estas nuevas, en estas nuevas formas, formatos y procedimientos de establecer diálogo, este es el aprendizaje de la tecnología y, pues, este aprendizaje de la tecnología yo considero que nos va a ir permitiendo poco a poco ir conociendo mejor las plataformas, tener esta educación digital que muchos vamos adquiriendo en el camino y, pues, entonces, vamos, ahorita, invito a Gabriela Redondo, ella nos acompaña desde Villamaría, Argentina, y bien, Gabriela, ya tuvimos la oportunidad de hace algunos años que vinieron con su compañía de la Universidad de Villamaría, vinieron aquí a Morelia, estuvieron participando en el Festival Internacional de Danza, una función memorable, las chicas traían una obra sobre el Día de Muertos, sobre Frida Kahlo, y dieron una función donde empezó a llover y ni ellas dejaron de bailar, ni el público dejó de estar. Y, pues, bien, bienvenida, Gabriela, no solamente es, además, una maravillosa maestra y directora de una compañía de danza, sino también una importante gestora cultural que ha dirigido también la Secretaría de Cultura de Villamaría, Argentina, y que ahorita es también coordinadora de Cultura de la Universidad de Villamaría. Bienvenida a Morelia y esperemos que tengan ustedes muy buenos recuerdos de nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias, Carriela, gracias por la invitación y gracias por hacernos recuperar el recuerdo de lo vivido con, bueno, nuestras alumnas de la Universidad Nacional hace unos años en esa maravillosa ciudad que hoy te tiene a ti como Secretaria de Cultura y, bueno, que tantos hermosos recuerdos nos trajo. Actualmente estoy en la dirección del Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María y en el marco de la invitación que me hiciste llegar pensé de alguna manera en estos, en este marco de la excepcionalidad que todos estamos viviendo y que particularmente la construcción cultural y artística está viviendo y cómo intentaríamos que la virtualidad no se normalice en estas prácticas artísticas y poder recuperar la noción de nuestro cuerpo como primera casa, como primer lugar. y digo esto porque en los últimos tiempos y quizás a través de diferentes dinámicas que a nivel mundial se fueron desarrollando, el trabajo del artista o de la educación artística se vio pensada solo en términos de obra y de producto y tomando palabras de la UNESCO, Villa María es ciudad del aprendizaje declarada por la UNESCO y como una como artista y docente en el lenguaje del arte me gustaría poder pensar en la recuperación en el corazón del aprendizaje del lenguaje artístico en la formación de los sujetos somos cuerpos somos cuerpos enlazados con otros cuerpos y somos cuerpos que necesitamos de presencialidad entonces cuando me invitaste a poder pensar ciudad cultura e imaginación no dejo de resonar no dejo de resonar mi ser en función de cómo van a ser nuevamente esta otra esta otra normalidad que nos va a encontrar claramente transformados inclusive la responsabilidad pensándola en términos de la educación en toda la vida la responsabilidad que las instituciones como la universidad en este caso el municipio empresas y todas aquellas asociaciones y colegios tengamos que ponernos al servicio y poder pensarnos en términos cooperativos solidarios en un gran ecosistema social creo que otra realidad es la que nos va a encontrar cuando superemos esta instancia creo que nos veremos fortalecidos y que esta situación quizás lo que haya provocado es un regreso hacia nuestro interior y poder pensarnos en términos de nuestro cuerpo nuestra casa nuestro cuerpo nuestra casa y nuevas prácticas nuevas prácticas que nos lleven quizás a un trabajo abonando territorios mucho más creativos mucho más articulados y en esos términos pienso que hoy tenemos la inmensa responsabilidad de poder pensar la producción y la formación artística de la mano de la ciencia entonces de qué manera podemos generar un nuevo lenguaje un campo fértil y un trabajo en comunidad desde este lugar del aporte de la ciencia y las artes muchas gracias Cardiela no sé si muchas gracias muchas gracias Gaby y pues a todas veo que nos están ya visualizando desde Argentina desde Chile desde Colombia desde El Salvador desde América Latina diferentes geografías esto de repensarnos y también dijiste una palabra clave para nosotros aquí en Morelia que es comunidad nosotros llevamos dentro de la Secretaría de Cultura de Morelia en consonancia con el proyecto político y el proyecto cultural del profesor Raúl Morón Orozco una metodología de desarrollo cultural comunitario y que esta esta idea de comunidad de lo que tenemos en común los que habitamos un mismo espacio y un mismo tiempo y que podamos ser capaces como bien dices de repensarnos y de rehabilitarnos y en ese sentido el cuerpo como primera casa nuestra casa habitación nuestro barrio nuestra ciudad nuestro municipio completo nuestro estado nuestro país nuestro continente y nuestro planeta es indispensable que en este en esta recuperación de la vida como estamos diciendo la vida en otra normalidad porque no podemos repensar desde el mismo punto de partida que nos ha llevado a esta situación de excepción y de vulnerabilidad como seres humanos entonces pues muchas gracias por ahí vamos estableciendo precisamente el tejido de este diálogo y pues ya tenemos aquí a nuestra compañera de Cali Diana es muy importante decirle muchas gracias sabemos que el secretario no puede acompañarnos y que por algo son las cosas creemos que no existen las casualidades sino que también tener esta voz tu voz para nosotros es muy importante pues lo que ustedes están haciendo en Cali Colombia que son uno de los de las ciudades y de los municipios pioneros en la industria cultural después de pasar por por toda la historia violenta en la que ustedes estuvieron y que bueno en mucho aquí en México y aquí en Michoacán específicamente y en Morelia también de pronto nos decíamos que estaban nos decían que estábamos en la curva de la colombianización puesto que tenemos también estos puntos de contacto a nivel histórico con diferentes diferentes problemáticas sociales que tienen que ver con la violencia también y que eso es algo que tiene sus curvas de subida y bajada y que ahora muchos está utilizando ya este pues en cada etapa vamos aprendiendo palabras y conceptos nuevos ahora este concepto de aplanar la curva de la de la epidemia también decimos aplanar la curva de la violencia de la violencia del narcotráfico de la violencia de contra las mujeres de la violencia intrafamiliar y si queremos aplanar muchas curvas y ustedes llevan una trayectoria y un camino y mucho que compartirnos bienvenida Diana Ledesma subsecretaria de cultura de la alcaldía de Cali Colombia bienvenida morelia muchísimas gracias qué gran invitación estar aquí conectados con cada uno de ustedes y poder compartir un rato para conversar sobre todos estos avances sin lugar a duda yo siento que hay muchos aprendizajes que cada uno desde sus diferentes puntos de vista y de sus diferentes contextos pues debe aplicar y llevar a cabo nosotros Cali ha sido una ciudad pionera en muchos de los ejercicios de gestión cultural y creativa de nuestro país fuimos la primera ciudad que incentivó un proyecto de industrias culturales y creativas hemos generado transformaciones en nuestra política pública local y también hemos ido poco a poco innovando en los procesos de la gestión pública justo ahora que estamos en el marco de este COVID y que ahora Gabriela ha sido su intervención pues en esta época de adaptarnos yo creo que también esto ha sido un momento para hacer un stop y pensarnos qué podemos mejorar qué podemos modificar qué podemos mantener sentimos que en medio de esta coyuntura también se han generado unos aprendizajes importantes como la habitualidad hoy me permite estar en Morelia desde aquí de Cali y cómo nos podemos quizás tener mayor cercanía y mayor acceso a información y creemos que eso también es uno de los puntos claves en esta coyuntura en la que nos encontramos así que muchísimas gracias por esta invitación muchas gracias Diana y bueno para nosotros este diálogo abrirlo este diálogo primero a nivel latinoamericano era necesario puesto que tener estos estos referentes a nivel latinoamericano e ir cerrando en espiral este es el primero de cuatro de cuatro diferentes diálogos el primero es latinoamericano el día 22 vamos a tener uno a nivel nacional el día 25 vamos a tener uno a nivel región centro-occidente y a nivel de diferentes municipios que van a estar con nosotros el día 29 Michoacán tiene 113 municipios del cual Morelia es la capital y como les decía al principio somos esta capital que es el cruce que genera esta interculturalidad no solamente por la hermosa historia que tenemos en Michoacán de tener la pertenencia a cuatro diferentes etnias que es la purépecha la mazagua la náhuatl y la purépecha náhuatl mazagua y este otomí y que estar aquí para nosotros con todo lo que nos constituye con esta interculturalidad y esta diversidad cultural y escucharlos a cada uno de ustedes en este primer momento nos estimula a pensarnos como decimos no solamente como ciudadanos de Morelia sino también como ciudadanos latinoamericanos yo quiero hacer mucho énfasis en esta idea latinoamericana porque también es una de de las de los pensamientos recurrentes en todo el camino que ha seguido el profesor Raúl Morón Orozco y que y que ha integrado a un equipo de trabajo que también tenemos esta visión latinoamericanista de de estar conectados con el sur del continente y que esto nos da esta noción de bienestar la noción del bien común la noción del buen vivir y que los derechos culturales tienen un sesgo o una una especial énfasis en todo lo que tiene que ver el acceso a la cultura el apropiarnos de los espacios públicos de y de colonizar estos mismos espacios para poder abrirlos a una a una noción comunitaria y pues bien ahora los voy a las voy a dejar con Francisca París Francisca viene de la región de los lagos en Chile y también tuvimos la gran fortuna de que estuvieran aquí exactamente hace un año en nuestro primer festival de Morelia histórica tuvimos aquí la presencia de de Francisca y también de otra compañera gestora cultural maravillosa que nos han estado acompañando y que ellos tuvieron una reunión con diferentes grupos y artistas de Morelia y que se presentaron sus carpetas ellas hicieron una selección de de dosiers de diferentes grupos y de hecho en febrero de este año estuvieron allá un grupo de música de música mexicana y música tradicional y un grupo de folclor estuvieron haciendo una gira en Chile pues estuvieron allá en febrero o sea que en el en el filo por poquito y los alcanza la pandemia pues bien Francisca bienvenida nuevamente a Morelia desde Balmaceda Arte Joven y pues es un placer tenerte nuevamente aquí en Morelia Cardiela hola un gusto verlo quiero agradecer la invitación y también es importante que es poder tener otros puntos de vistas o miradas y esta reflexión a nivel latinoamericano creo que como en toda latinoamérica esto nos trajo el COVID o el coronavirus nos trajo un repensar de cómo nosotros podíamos brindar o garantizar los derechos culturales de nuestros ciudadanos y asimismo hemos puesto énfasis en repensar la formación artística el fomento creativo promover el acceso a la cultura la participación democrática la libertad la libertad de creación y además que nosotros siempre en sí el sector cultural forma en pensamiento crítico Balmaceda Arte Joven es una corporación que trabaja con jóvenes entre los 14 y 29 años y debemos ser honestos que durante el último mes hemos tenido que replantear toda nuestra planificación estratégica para brindar ese acceso pero también como decían nosotros colegas hay un tema con la inclusión y con el real acceso de la gente que es vulnerable porque hay gente que no tiene acceso a esta conectividad no tiene acceso a tener esta oportunidad que tenemos nosotros el día de hoy que son los territorios rurales o los territorios más vulnerables económicamente donde nos preocupa poder llegar con nuestra programación cultural a esos jóvenes a esos niños a poder llevar el arte lo esencial que es cierto lo que produce el arte lo que nos hace sentir cómo nos enseña a expresar y desde ahí toda esta crisis nos hace repensar ver entender que estamos obligados a innovar pero no solo a innovar en el cambio sino que a innovar en la preservación en entender de que ahora toda esta tecnología nos obliga a tener estándares globales quizás de calidad pero no perder de vista la identidad territorial lo importante que es poder mirar el territorio la participación ciudadana la intersectorialidad también hemos descubierto cierto ya todos sabemos también a través de las economías creativas lo necesario que es que la cultura se interrelacione con otros sectores hoy estamos mirando nuestra cultura el arte la creatividad no solo como una entretención sino que algo necesario para que la gente en sus casas pueda tener acceso también a la salud cultural entre comillas lo que provoca de que la gente pueda tener acceso al arte y la cultura y la creatividad los nuevos formatos las nuevas plataformas no son un desafío lo mismo que pasa aquí como dices tú como le enseñamos también a nuestros artistas con quienes trabajamos a que se conecten qué pasa con los que no tienen una conectividad realmente buena donde se necesita una mejor señal y cómo podemos también hablarles a ellos de los derechos de autor y de la propiedad intelectual de todos estos contenidos que ahora se están armando digitalmente creemos sí que la cultura es a escala humana esperamos volver a encontrarnos volver a vernos volver a tocarnos también y como decías tú y como decían los colegas nuestro cuerpo debe estar sano para así seguir en nuestra casa en nuestro municipio en nuestro barrio y así sucesivamente cierto como es este ecosistema cultural tenemos mucha confianza de que esto va a pasar creemos que también vamos a tener que prepararnos para nuevos protocolos de los eventos que vienen pero si nosotros como instituciones culturales no estamos preocupados de ver cómo vamos a garantizar ese derecho es complicado así que así mismo agradezco la instancia y también me gustaría enviar un mensaje que siempre es una problemática ante todas las crisis y el gasto público en cultura se empieza a ver que no es prescindible cierto lo empezamos a cortar desde la gobernanza creemos que este es el minuto de que también nosotros como gestores culturales como instituciones culturales debemos dejarles claros a la autoridad que es el minuto de invertir en cultura porque es lo que la ciudadanía necesita lo que la identidad la comunidad nos puede nos puede brindar creemos que es necesario que la cultura se valore se ponga en valor realmente y entendamos también que todos todos los que somos partícipes estamos preocupados de poder brindar el real acceso y garantizar el derecho tanto derechos humanos como culturales y me gustaría una cosita antes de terminar también me gustaría ver si nos podríamos cuestionar todos juntos qué pasa con el internet con el acceso a la conectividad hay algunos artículos que dan vuelta también por las redes sociales y que hablan de el internet como un derecho humano hacia las comunidades que son más vulnerables agradezco la invitación siempre es un gusto volver a verlos y felicidad a Morelia en este universayo muchas gracias pues como siempre poniendo poniéndonos a pensar y a repensar por eso es tan importante el diálogo entre pares precisamente porque es un diálogo de equidad y es un diálogo que nos permite establecer esta esta discusión entre entre pares entre iguales con equidad y es esta noción también que hemos estado trabajando los que llevamos años ya en la gestión cultural con enfoque latinoamericano en el acceso cuando hablamos de acceso cuando hablamos de ciudadanía cuando hablamos de gobernanza de derechos culturales de acceso a la cultura y además en este contexto en este contexto que nos dice que tenemos que estar aislados que tenemos que establecer estos nuevos protocolos para el manejo del espacio público como si desde antes de que llegáramos a este contexto ya teníamos ya teníamos problemáticas comunes y ya ya nos ya dialogábamos con esta idea de la gratuidad de si el acceso y la gratuidad para el público y como garantizamos el pago justo y digno para los artistas y los creadores y como garantizamos también los derechos intelectuales y si no teníamos respuestas para todo lo que teníamos previo a este contexto del COVID pues ahora todas las preguntas han cambiado y nosotros en el programa de cultura en tu casa que lo empezamos a diseñar desde febrero aquí los compañeros de la red mexicana de ciudades creativas nos recordaremos que estuvimos en Mérida fundando precisamente la red junto con la UNESCO y con las ocho ciudades creativas de México y que ya estaba en el ya estaba en el aire ya estaba en el diálogo este problema este problema de salud que empezaba en China y que pues por hacer este ejercicio de análisis de la realidad que hacemos los gestores culturales sabíamos que en algún momento esto también nos podía tocar a nosotros esto también de hecho después estuvimos en Guadalajara en otro evento muy importante de Arts Media y se tuvo que suspender una actividad para de finales de febrero no principio ya de marzo en Puebla y esto desde el principio nos hizo repensarnos desde el principio como bien dice Francisca fuimos rediseñando ya todo lo que llevábamos de planeación estratégica tanto como red como cada una de las ciudades sin embargo el estar en la red nos permitió también adelantarnos a los hechos a los sucedos a los sucesos a ser prospectiva y cuando llegó el momento de generar estas propuestas alternativas a la necesidad de estar en sana distancia y del confinamiento nosotros ya teníamos preparado el proceso de digitalización de los contenidos de los diferentes talleres artísticos y culturales comunitarios que tenemos en todo el municipio de Morelia sin embargo eso también nos pone a pensar como bien dicen sobre los derechos de propiedad intelectual sobre los derechos de quienes nos están colaborando con sus materiales sin ningún costo con los que sí estamos logrando pagar y que sabemos que aún así nunca es suficiente y bueno seguir pensándonos también como red nos ayuda a ir jalando los diferentes hilos para encontrar estas nuevas posibilidades del ejercicio de los derechos culturales y del estímulo de la industria creativa en Michoacán como parte de precisamente repensarnos y hay algo que hemos hablado en la red de ciudades creativas mexicanas que uno de nuestros propósitos es inspirar a México decir las ciudades creativas tienen y tenemos herramientas y elementos que nos permiten generar esta adaptación a los procesos esta generación de oportunidades ante los retos ¿por qué? precisamente porque la creatividad es el sustento de todo aquello que nos permita la adaptación sin repetición de los de los problemas que nos han llevado a este estado actual de cosas y bien pues ahora vamos a a invitar precisamente a una de las ciudades creativas que somos hermanas desde Frutillar Chile está con nosotros José Feurreinsen tú ahorita nos dirás cómo se dice tu apellido y bien también tuvimos a Morelianos visitando Frutillar también en febrero maravilloso y bellísimo teatro que está dentro de un lago y José en algún momento podremos estar aquí en carne y hueso tanto músicos de Frutillar en Morelia y músicos de Morelia en Frutillar bienvenido a Morelia no se escucha a ver estaba muteado perdón ahí sí muchas gracias Cardiela muchas gracias por la invitación feliz de participar en esta actividad feliz cumpleaños feliz aniversario queridos amigos de Morelia muy feliz de participar en esto exactamente yo creo que se han dicho ya muchas cosas interesantes en este en este espacio de diálogo me gustaría tenía un montón de cosas anotadas pero no voy a repetir cosas que ya se han dicho me gustaría recordar sí que sin duda ya en la escena latinoamericana veníamos de momentos convulsionados ya lo sabemos en Chile veníamos con procesos de transformación social muy muy fuertes lo mismo en Colombia en Brasil en México también en Argentina etcétera Bolivia veníamos de un año o un par de años muy cargados en las crisis sociales y al parecer vamos desde una emergencia sanitaria saliendo también y pasando a una emergencia económica cuando es la que vamos dicen los expertos a pasar por una de las mayores recesiones económicas de las últimas décadas ¿por qué pongo esto en la palestra? porque creo que si hay algo que en los momentos de transformación en la historia ha sido movilizador han sido los artistas en el fondo y la escena cultural y artística de nuestros países en América Latina si históricamente hay alguien o hay alguna dimensión que ha sido capaz en el desarrollo local de movilizar los horizontes de sentido es decir preguntarnos bueno y por qué no hacerlo de esta otra manera han sido los artistas y esta vez creo que no va a ser la excepción sin lugar a duda los artistas latinoamericanos tienen la bandera bien agarrada en la mano bien tomada en la mano para movilizar aquellas cosas que se necesitan movilizar desde lo social ciertamente y desde lo netamente cultural puramente artístico evidentemente algunas cosas que creo creo que solo la parte de la pausa esta como especie de pausa que estamos por el COVID por la emergencia sanitaria creo que la digitalización y los procesos de digitalización son innegables tenemos una masiva subida de grandes masas a participar de este tipo de encuentros por ejemplo y tenemos a mucha gente que se nos están quedando abajo y aquí quiero tomar un poquito la palabra de mi querida Fran París qué pasa con el acceso a las nuevas tecnologías qué pasa con el acceso a estos nuevos formatos de transferir patrimonio de transferir cultura de transferir artes estoy totalmente de acuerdo las artes y la cultura se transfieren principalmente de manera copresencial pero qué pasa cuando esa copresencialidad no puede ocurrir en el fondo y esa es una pregunta de la que nos tenemos que ir haciendo cargo qué pasa con el acceso a las nuevas tecnologías creo que la digitalización también ha puesto en 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 paradoja nos ha puesto una gran pregunta a quienes nos dedicamos a trabajar en el desarrollo de ciudades en el fondo porque ha borrado o ha de alguna manera hecho que las fronteras ya no sean tan evidentes cuando yo hago un evento de alta convocatoria digital no es tan evidente que sólo las personas de Morial ya puedan asistir podemos asistir personas de todas partes del mundo o cuando yo hago un llamado a los vecinos a participar la participación puede ser también desde otras maneras en el fondo entonces los límites administrativos pareciera que han sido de alguna manera transgredidos por la digitalización y también el espacio público en el fondo generar espacios abiertos democráticos de participación ciudadana y de participación cultural pueden ser a través de los medios digitales al parecer estamos explorando que pueden ser un interesante viabilizador ¿qué pasa con el acceso a estos medios? sigue siendo una tremenda pregunta hay enorme cantidad de personas y poblaciones que no pueden acceder y de las que nos tenemos que pronto hacer cargo y por el lado de los creadores ¿qué pasa también con poder subirlos a estas nuevas maneras de diversificar sus maneras de generar contenidos artísticos a través de estas nuevas plataformas? me gustaría también solo terminar seguro que ya me pasé del tiempo dejando la pregunta sobre los artistas ¿cómo transferimos este mindset de esta manera de pensar de los artistas también a otras dimensiones del desarrollo local del desarrollo de nuestras ciudades del desarrollo de Morelia del desarrollo de Futurial ¿cómo hacemos que hayan más artistas pensando en la educación más artistas transgrediendo en la burocracia más artistas transgrediendo los espacios de las empresas del espacio privado y por transgredir quiero decir solamente movilizar los horizontes de sentido hacer que cosas que hasta ahora eran impensados imposibles puedan ser a lo menos exploradas lo dejo ahí dando bote para ver si alguien más lo quiere decir un abrazo grande desde Futurial a Morelia muchas gracias gracias José precisamente estamos viendo en nuestras redes varios de los artistas que son aliados que con los cuales hemos estado colaborando y que además como insisto esta esta pandemia solamente ha hecho evidente lo que ya es casi endémico que es precisamente el estar en un estado de vulnerabilidad y bien varios de nuestros compañeros si nos preguntan si es el acceso a los derechos culturales pero también es el acceso a la salud el acceso a la salud social por parte del sector cultural y artístico el acceso a los a los créditos a los préstamos cuando sabemos que aquí en México no sé bien cómo será en otros países pero creo que todos tenemos el antecedente que está cambiando afortunadamente aquí en México donde el acceso al bienestar económico no te permitía establecerlo sin por ejemplo aquí no puedes tener una casa si no tienes un trabajo en el cual tú sepas que vas a poder pagarla en 20 años y como bien decía Paulino y como han estado diciendo todos desde Argentina Chile El Salvador y en México y en Colombia pues no hay una situación económica constante entonces estamos viendo que en este contexto actual lo único que nos está ayudando es precisamente hacer diálogos como esto y poder poner en la bandeja y en el diálogo y en la agenda tanto municipal estatal como nacional internacional poner en la agenda el bienestar de este sector social que es el sector cultural el de la industria creativa y el de las empresas culturales que si bien sabemos que hay hay números y hay estudiosos que han sacado la aportación al producto interno bruto de la cultura para para generar riqueza de un país no es no es sustancialmente no es equitativo con lo que recibe el sector lo que produce el sector con lo que recibe el sector entonces hablamos que el acceso a los derechos culturales va de la mano como bien decía Francisca de esta interrelación entre los diferentes sectores que son el económico y aquí le mando un gran saludo a una de nuestras aliadas que es la secretaria de fomento económico Gabriela y que con ella hemos logrado algo que no existía en Morelia que es en esta nueva diferente forma de gobernanza ha entrado en el catálogo de funcionamiento comercial de Morelia los diferentes giros comerciales de la industria creativa como es tener una galería tener un foro un teatro y que permita que ya no estar en la informalidad sino que ahora si tienes un taller de gráfica no te vas a tener que registrar como si fueras una imprenta sino como un taller de artista un taller de gráfica o una galería esto regresando de esta crisis y en esta pregunta de cómo nos imaginamos el regreso pues para nosotros ya es haber puesto un punto una base muy importante que es el poder tener este acceso a la economía formal por medio de los giros comerciales donde la industria creativa y la empresa cultural ya forma parte de este catálogo de permisos de funcionamiento del ayuntamiento y bien pues adelante vamos a tener a Dolores compañera de la red mexicana de ciudades creativas y que estamos aquí con con Dolores hemos estado en diferentes reuniones de la red siempre estamos aprendiendo también de lo que va haciendo Guadalajara y pues queremos escucharte Dolores cómo nos imaginamos este acceso a los derechos culturales en el contexto que tenemos del COVID bienvenida Morelia vecina muchas gracias pues vecina y hermana y tu hermana mayor Cardiela que ya nos ganan por un año en Modelia a Guadalajara cumpleaños su 478 aniversario que te tuvimos por acá en Guadalajara y pues nos la vamos a cobrar si nos vas a deber que nos lleves a todos a Morelia como lo prometido y bueno creo que muchas gracias por la introducción porque justo justo me da una entrada que embona muy bien a algunos de los puntos que yo quería resaltar resaltar yo soy punto focal para darles como un poquito de contexto de la red de ciudades creativas de la UNESCO pero soy la directora de relaciones internacionales de la ciudad entonces la manera en la que yo doy seguimiento en particular a este proyecto es buscando alternativas de solución a los problemas de la ciudad desde el fomento a la economía creativa y desde el fomento a las comunidades de creativos y por supuesto a la comunidad cultural y yo creo como muchos de los compañeros que me precedieron el tema de la pandemia y del COVID básicamente lo que ha hecho es que ha evidenciado muchas fallas en el sistema algunas de las que ya estabas comentando Cardiela como es que muchas de las comunidades de creativos y las comunidades de artistas no tienen acceso a estas herramientas para tener una seguridad social para tener una seguridad de sus negocios para acceder a apoyos que ahorita están de gobierno entonces creo que definitivamente el punto de partida es que se ha evidenciado de una mayor manera que hay muchas fallas en distintos sectores y que definitivamente tenemos que hacer algo y yo creo que en ese hacer algo y hablando del acceso no solo a los derechos culturales sino a los derechos universales de todas las personas y pensando como en este contexto de soluciones para las ciudades las comunidades culturales y las comunidades creativas el colega de frutillar ya lo decía el poder de los artistas se convierte en una herramienta muy interesante para las ciudades para justamente el poder dar voz a las necesidades de la gente dar voz y evidenciar a los retos de las ciudades pero también se convierte en una herramienta muy poderosa que yo considero que es uno de los roles principales que tiene y que se evidencia también en este contexto de la pandemia a interpretar y reinterpretar nuestras ciudades ya lo decía también la colega de Argentina a través de la cultura es una manera en la que nos podemos comunicar es una manera en la que podemos exponer o expresar o exhibir cómo es lo que vemos de nuestras ciudades como tú lo decías es una manera en la que podemos inspirar a la ciudad pero también la ciudad nos inspira o inspira a los creativos y a los creadores para generar dinámicas que nos ayuden a construir comunidad sí a ser comunidad como lo decían pero a construir comunidad que creo que ese es un poder muy importante que hay que destacar de las comunidades culturales y creativas que lo llevan a todos los rincones en todos los contextos culturales en todos los idiomas creo que ese es un elemento indispensable reconocer para acceder a los derechos culturales para pensar y reimaginar las ciudades después de esta pandemia es uno reconocer que la comunidad cultural y la cultura propiamente como lo dices pensando en la memoria histórica o partiendo de la memoria histórica no solo no solo es un actor sino que es una herramienta y como herramienta es una herramienta muy poderosa que creo fielmente que va a ser de las de los sectores clave para ayudarnos a replantear y repensar cómo queremos vivir la ciudad pero también cómo queremos que la ciudad funcione para todos creo que ese es un planteamiento muy importante no solo ser actor ser herramienta inspirar ser ese motor para que siendo parte de la comunidad creativa o cultural se invite a la ciudadanía a los habitantes de nuestras ciudades a repensar la manera de vivir a repensar la manera de convivir y a repensar la manera de utilizar nuestras ciudades y creo que es un punto es un punto de partida muy interesante ya lo decía Frédéric al inicio de sus intervenciones como desde desde la cultura fueron como de las principales acciones que se empezaron a detonar en todas las ciudades del mundo y que fueron y es uno de los principales sectores que ayudó a inspirar y a dar paz y esperanza a la gente entonces en ese mismo sentido creo que definitivamente será una línea a revisar para recuperar nuestras ciudades definitivo como comentaban otros compañeros también el impacto económico será impresionante los presupuestos de cultura son los que siempre se castigan al inicio pero es como revaloramos también como la comunidad presenta el poder que tiene la economía creativa para detonar la economía y el desarrollo de las ciudades que es un poder impresionante básicamente todas las herramientas con las que estamos utilizando ahora mismo tienen inspiración en un punto de desarrollo de la economía creativa muchas de las iniciativas que llevaron a la inspiración a la conexión al dar esperanza a mucha gente viviendo momentos muy difíciles durante la pandemia tienen que ver con iniciativas culturales entonces creo que no existe una única solución eso es parte también de los aprendizajes es una oportunidad de construirlo o reconstruirlo juntos y pues yo confío en que desde la economía creativa y desde las comunidades culturales resulten muy buenas iniciativas para para lo que queremos que venga en nuestras ciudades muchas gracias muchas gracias Dolores para nosotros para nosotros aquí en Morelia pertenecer geográficamente al centro occidente y somos vecinos por eso también le decía vecino a Guadalajara sé que nos están viendo de diferentes países entonces también por esto voy dando pues articulando las ideas también compartiendo en dónde estamos a nivel geográfico y un poquito de la historia de Morelia también es importante comentarles que desde la Secretaría de Cultura de Morelia trabajamos con un enfoque biocultural esto tiene mucho que ver precisamente con la nueva generación de derechos económicos sociales culturales y ambientales y que si no tenemos cubierto precisamente toda esta matriz que nos permita tener el acceso a una mejor calidad de vida en todos los sentidos no podemos como bien está sucediendo no podemos tener una abundancia económica si tenemos un problema de salud no podemos generar procesos creativos si tenemos un problema de salud no podemos disfrutar de todo lo que nos otorga la naturaleza y que no nos pertenece sino que es en sí misma que le damos el valor en sí misma pero no podemos tener ese gozo también si tenemos un problema de salud entonces es muy importante que nos repensemos desde esta noción ecosistémica donde no somos ni más ni estamos encima de ninguna pirámide y que es circular que este proceso en el cual estamos aquí vivos en el planeta y podemos tener este privilegio de crear y de recrearnos y de compartirnos y de generar diferentes identidades es precisamente porque estamos vivos y porque tenemos un proceso saludable que nos permite generar y producir y disfrutar de la cultura a continuación tenemos a nuestro compañero Irving Irving Berlín que estuvimos ahí en Mérida en Mérida fue donde se fundó esta red mexicana de ciudades creativas estuvieron los presidentes municipales de las ocho ciudades acompañados por Frédéric y también por María por el British tuvimos pasando un tiempo inolvidable creo yo memorable en Mérida tuvimos un taller muy hermoso dirigido por las compañeras de Querétaro y Querétaro ciudad creativa del diseño y de la paz ciudad creativa de la gastronomía entonces todo lo que salió de ese taller forma parte del entramado que nos ha permitido pensarnos y repensarnos precisamente hacia dónde y cómo planteamos el presente y el futuro inmediato de nuestras ciudades como ciudades creativas bienvenido a Morelia Irving y también esperamos que en algún momento como disfrutamos de la gastronomía de Mérida ustedes puedan venir y disfrutar de unas ricas corundas de Morelia bienvenido muy bien muchas gracias pues si Mérida cumplió 478 años de su fundación este año lo mismo que Guadalacara vemos que somos casi hermanitos o sea que muy muy contiguos todos y bueno celebro que estemos juntos hoy y también a los demás compañeros de otras ciudades y de otros países rápidamente quisiera yo comentarles que Mérida es la capital de la hermana república que dicen los mexicanos a Yucatán hermana república esta es una península donde está Cancún donde está Chichen Itza Lushmal donde está el corazón de la cultura maya mexicana abajito tenemos a Chiapas que también son hermanos de la capitanía general de Yucatán en la colonia tuvimos una historia independiente y muy pegada a Centroamérica me dice que está llena de cultura maya y de yucatecos y de mexicanos en fin que esto este origen nos da una identidad regional muy fuerte y también una serie de indicadores culturales que creo que es importante decir somos una ciudad que concentra aproximadamente el 65% de la actividad económica de Yucatán el 70% de esta actividad tiene que ver con servicios educativos hospitalarios turísticos artísticos culturales etcétera lo cual quiere decir que es una ciudad que no solamente es ciudad creativa de UNESCO sino que también ha sido ciudad piloto de CGLU ciudad capital americana en la cultura dos veces en fin es una ciudad que tiene mucha vida cultural también somos una población que tiene indicadores culturales no artísticos interesantes tenemos un alto índice de obesidad por ejemplo tenemos un alto altísimo índice de participación electoral en México prácticamente somos una de las ciudades con mayor participación electoral con una ciudad muy fuerte en fin hay ciertos elementos de identidad regional de Yucatán que nos hacen ubicado esto quisiera decir que salir a la calle en estas condiciones es para nosotros una 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 ocasión triste porque el 70% de la vida de la ciudad está encerrada estamos con varios cerrados restaurantes cerrados museos cerrados de alegría cerrados hospitales no porque no solamente por la vida se dan servicios de muy alto nivel incluso para la región pero eso es lo que vive la ciudad por primera vez la rectoría de la de la de la sociedad no la tiene la economía sino la tiene la salud y esta rectoría está pasando primero por una debacle económica extraordinaria tenemos cerca de 3 mil músicos que normalmente estaban no se ganaban la vida en varios restaurantes y ya no se gana la vida de esa manera tenemos solamente en el centro histórico 35 gatillas que están cerradas hoy en día revisaban los datos de la cantidad de flujos aéreos y de personas y la ciudad está recibiendo alrededor de 150 personas al día y ni siquiera un avión lleno estamos hablando no solamente del caso de Mérida porque el 90% de los aviones están en tierra es decir la debacle de salud está amenazando también la debacle económica la discusión en media el día de hoy es cómo abrir y cómo abrir con protocolos de salud muy específicos el tema de la distancia de la sanitarización de lo de pobreboca en fin de cómo nos cuidamos todos es el elemento central para poder repensar las otras cuestiones nosotros estamos viendo que evidentemente el recurso de la mediatización tecnológica es decir de utilizar medios tecnológicos para transmitir cultura y esto se decía antes con la radio con la televisión ahora también se dice con las redes etcétera es desde luego uno de los recursos pero es uno de los recursos que facilitan ciertas cosas y que inumpen otras cosas estoy pensando que lo que pasa por la red digamos que se puede salvar en las condiciones actuales y lo que no pasa no y ahí tenemos cosas muy importantes la educación artística es bueno pasa por la red pero no toda la educación artística pasa por la red la cultura popular las fiestas populares no hay que olvidar que América Latina viene de la creación colectiva de la cultura y no solamente de la creación individual y esa creación colectiva está severamente amenazada de momento necesitamos abrir protocolos seguros porque hay fiestas populares porque hay gremios porque hay gastronomía junto con juegos tradicionales etcétera en todos los países de América Latina y evidentemente que esto que este goce no pasa tan fácilmente por la red sino que pasa justamente por la relación cara a cara este tema del cara a cara es y de las culturas asociadas y los derechos culturales asociados con el cuerpo y con el significado que tiene la relación de unos con otros de manera directa es una de las principales amenazas esto quiere decir que nosotros estamos de nuevo pensando en cómo generar protocolos para que podamos abrir de nuevo museos galerías porque evidentemente que la transmisión de cultura a través de las redes sociales es un es un mecanismo pero es un mecanismo digamos que no que no queremos bajo ninguna circunstancia que excluya el contacto y el tejido y el uso del espacio común Mérida es una ciudad donde la gente normalmente usa las calles las usa hasta las dos tres de la mañana de los fines de semana aquí hay normalmente dos noches blancas al año donde tenemos espectáculos en museos galerías espacios hasta las dos tres de la mañana y por tanto es muy habitual que la gente viva el restaurante y que viva la galería y el museo al mismo tiempo se extraña esto y evidentemente que el derecho de la cultura es también el derecho a una identidad a un uso del espacio público y este es uno de los elementos que se ve severamente dañado por esta pandemia evidentemente que lo que está ocurriendo se va a mover tal vez en un año o en un año y medio o en dos mientras la salud y los indicadores y las academias de la salud dicen lo que hay que decir pero mientras tanto lo que necesitamos nosotros por lo menos lo vemos así es uno cómo activar la economía y la economía de Mérida es en una buena parte la economía nocturna y cómo esta economía nocturna pasa por activar protocolos absolutamente responsables es decir quisiéramos mandar un mensaje estamos trabajando al resto del país y de la región desde luego y el mensaje es si usted viene a Mérida y activa un espectáculo en la calle no se va a enfermar y para que no se enferme tenemos que tomar todos más de un millón de personas que vivimos en Mérida una serie de condiciones para no infectarnos nosotros y para no infectar a los demás esto quiere decir simplemente que primero va el protocolo de salud y después del protocolo de salud irán los protocolos de ajuste no solamente de la cultura sino también de la política municipal que tiene que ver con la equidad de género que tiene que ver con la sustentabilidad que tiene que ver con otros temas que también están incluidos en los derechos culturales pero que se asocian con objetivos de desarrollo ambiental creo que me voy a exceder mucho así que vamos a dejarlo hasta ahí como base para plantear preocupaciones muchísimas gracias Irving nosotros sabemos que por eso el enfoque biocultural es importantísimo la temperatura que hay en Mérida permite que exista esta vida nocturna donde uno puede estar tan tranquilamente hasta ciertas horas y no sentir frío por ejemplo entonces es es muy importante esto que acabas de decir de primero van los protocolos de salud y después la adaptación de todos los demás protocolos donde ya se está hablando por ejemplo que si antes estábamos en una plaza y considerábamos que en un metro cuadrado podríamos estar de tres a cuatro personas pensando que en un evento una plaza llena ahorita tenemos que pensar siempre en extendernos es decir más personas en un terreno mucho más amplio afortunadamente varias de nuestras ciudades tenemos esta característica de de tener plazas muy amplias de que arquitectónicamente nos permite tener estos escenarios naturales del uso de las plazas históricamente como estos centros de generación y producción de cultura a continuación vamos a estar con con eleno Guzmán eleno nos está acompañando ahorita desde su nueva residencia en Guadalajara él digamos que ha recorrido todo el país prácticamente con con su trabajo como gestor cultural y parte importante una es que a diferencia de mis demás compañeros que pertenecen tanto a una institución o a una universidad desde donde ejercen las políticas culturales también eleno tanto como Liliana también que nos acompaña después ellos son gestores culturales independientes y bien eleno también se mueve a nivel de generar estos puentes tanto con América como con Europa Asia y otros continentes y aquí si pensamos cómo pensamos este acceso a los derechos culturales en las ciudades mi pregunta adaptada para eleno sería todo lo que tenías tú ya programado de movilidad de de compañías tanto que venían de Europa hacia México hacia América Latina como de México hacia afuera tú generando estos puentes cuál va a ser cómo imaginas tú el retorno cómo imaginas que vas a recuperar toda esta agenda y esta programación que mantenían y que le daba movilidad y que sabemos que en México la movilidad de los artistas tiene que ver con sobrevivencia con un pago digno tiene que ver con que el artista después de una gira puede llegar y pagar su renta entonces pues bien este acceso a la cultura en el contexto del COVID tú como gestor cultural independiente cómo cómo imaginas que será el retorno hola cardiela muchas gracias por esta introducción me agarro un poco en curva tu planteamiento porque yo más bien me dispuse a responder esta pregunta como desde mi pensamiento artístico como bien dices y fue muy pertinente nombrar que yo estoy justo en el espacio independiente ahora vengo de trabajar en el instituto nacional de bellas artes por cuatro años y en el centro de las artes de San Luis Potosí por ocho con la secretaría de cultura de ella pero ahorita justo en esta coyuntura en efecto soy un artista un gestor y un productor independiente es decir no tengo un un amarre digamos como mensual sólido constituido pero eso ha hecho que justo como dices pues me hiciera pensar esto yo creo que con más rapidez ¿no? en ese sentido te digo y respondo a tu pregunta la agenda internacional se canceló soy el coordinador de ónfalos una de las piezas mucha gente que te conoce y que me conoce de las piezas de las producciones más importantes para la masa contemporánea en términos económicos que se ha producido en los últimos años y la agenda de giras por Europa incluso por Centroamérica y México se suspendió por completo es una obra de gran formato es así creo que hizo facto yo como subcoordinador y promotor en términos mundiales sabía de inmediato que eso tenía que pararlo ya así que así sin ningún dolor de verdad lo asumí de manera muy fría dije esto se va a detener y así así digamos lo asumí pero digamos la fortuna de estar aquí en Guadalajara que como lo dice ciudades vecinas potencias culturales mucho por hacer juntos que espero este este esta invitación que me hace sea solo el inicio de cosas que podamos imaginar juntos de manera territorial y de manera como se ha mencionado entre comunidades creo que tejer redes entre nosotros entre estados es también otra de las justo razones que va a sostener y que nos pueden dar acceso a nuevos flujos de economía porque podemos generar circuitos de circulación a nivel nacional que nos genere esas esas entradas que tanto mencionas y que en el sentido de lo internacional no están ni en discusión la gente por ejemplo el Transamerique comenzó de Montreal comenzó con el gesto de cancelar lo internacional y quedarse con lo local pero después se fueron digamos y cancelaron por completo todos los teatros y supongo que la mayoría espero que el país lo esté haciendo esté pensando en lo local y en lo nacional no como también lo plantea Cristina Vázquez otra compañera gestora que insiste en eso no vamos a dirigir los recursos ahora a lo nacional y a lo local porque ya lo dijiste tú también de antemano ya estábamos en un ejercicio de sobrevivencia como artistas independientes bueno gracias Cardiela por invitarme en ese sentido te considero alguien que hace gestión desde la coherencia y justo desde un pensamiento comunitario y eso pues por eso te sigo y soy fan también de lo que haces desde la Secretaría de Cultura de Morelia bueno quería compartirles porque no voy a dejar de compartir lo que yo imaginé porque me pareció muy bonita la pregunta plantearlo desde los anhelos desde la imaginación y creo que un gestor es también si no es artista ya es un artista en potencia porque su gran arma es la imaginación la abducción ya en términos de una de las teorías que me encanta y que me apasiona que es la semiótica y es este pensamiento anticipatorio es decir si ya es un pensamiento que emerge de los hechos entonces pienso que es el gran momento de los gestores de imaginar que el modo en que podemos justo retornar a este encuentro con el otro aquí se plantea en el espacio público creo que también es muy pertinente porque todo el mundo estamos pensando cómo volver a los grandes escenarios pero qué pasa con los espacios públicos y creo que esta pregunta que se lanza es muy pertinente yo lo que imaginé es una vuelta que creo que los ciudadanos lo que van a buscar es volver a esos lugares que aman si me pregunto a dónde van a ir van a salir de sus casas a dónde yo creo que como artistas y gestores hay que ver a dónde van y hay que construir proyectos que dialoguen con esos espacios porque allí a dónde va la persona después de este encierro después de estar con ellos mismos tanto tiempo es un lugar importante y yo creo que ahí tiene que emerger un arte particular un arte que dialogue con este tiempo y que no niegue todo lo que ya existe y lo que podemos usar como herramientas en favor del arte pero creo que tiene que ver más con los afectos y con la memoria porque el ciudadano va a buscar esos lugares pienso que hay que apelar a las teatralidades yo creo que hay que ir a a construir a escuchar al otro qué es lo que le dolió qué es lo que le asustó qué es lo que siente y a partir de esto construir dispositivos y aquí es digamos la tesis de lo que estoy diciendo y a dónde quiero llegar que desvanezcan la distancia entre artista y ciudadano creo que es un gran momento la propia la propia contingencia nos hizo eso los artistas volvimos a casa e hicimos de casa un escenario entonces creo que hay que hacer lo mismo no podemos salir como los grandes artistas nuevamente creo que hay que salir como ciudadanos en un tú a tú con el otro preguntarle escucharlo y a partir de lo que nos cuenten devolverles ahí sí el desarrollo narrativas estéticas a partir de eso que les importa que es lo que acaban de vivir entonces en ese sentido pienso que de ese modo podemos generar un retorno amoroso y muy coherente con lo que acabamos de vivir maravilloso lo que lo que acabas de compartirnos eleno es esta visión precisamente la a la que queremos ir abordando estos nuevos paradigmas uno que todos los artistas todos los creadores también somos y son y somos un sector ciudadano y el y el pensar es yo siempre utilizo esto viene de la pedagogía utilizo el sentido de educación de pares cultura de pares relación de pares el diálogo cuando el diálogo se hace entre pares tiene otro sentido de equidad y es muy importante en verdad todo lo que nos estén escuchando desde diferentes países diferentes lugares diferentes ámbitos es muy importante establecernos todos como ciudadanos el espacio público nos pertenece a los ciudadanos y eso esta esta esto que acabas de decir con con gran belleza donde decimos cómo vamos a retornar a cuál es el primer lugar al que vamos a ir saliendo del confinamiento cuál es el lugar que anhelamos estar ahí y el espacio público el espacio que está al aire libre las plazas las calles que sean para habitarlas y habitarlas con todo el tiempo del mundo que ese también es un es un factor de que podemos verlo como un gran regalo de esta crisis el saber que no todo va rápido y aquí quiero engarzarlo con un término que se ha estado hablando constantemente de lo local y también que se llama decrecimiento el decrecimiento en esta noción del cambio de paradigmas hacia la sostenibilidad el decrecimiento es no seguir pensando solamente en esta idea capitalista de la acumulación o de que crezco y me desarrollo en función de la cantidad de acumulación o de la cantidad de producción o sobreproducción porque precisamente eso es lo que nos está lo que nos está llevando y nos ha llevado a la deforestación a a todo lo que es el problema de de la explotación y no del aprovechamiento de los recursos entonces aquí quiero enlazar con una gran gestora cultural que admiro bastante Liliana López Borbón bienvenida ella viene precisamente de todo este pensamiento latinoamericano ella es colombiana de nacimiento y la adoptamos y adaptamos aquí en México vive en la Ciudad de México ella actualmente ha hecho una adaptación de digitalización de sus contenidos como maestra como tallerista como gestora como persona que estimula hacia el pensamiento creativo y pues bueno pensando en esto precisamente también Liliana como gestora cultural independiente con un largo camino por la gestión también institucional Liliana ¿cómo te imaginas este retorno? Muchas gracias Cardiela muy contenta de estar aquí muy contenta de escucharlos a todos también felicidades a esa ciudad bellísima que es Morelia ¿no? fiel cantera como le dice un gestor cultural y poeta que quiero mucho fíjate en esto con lo que nos platicaba ahora Leno yo he trabajado durante muchos años con la idea de una ciudad como laboratorio un laboratorio para la convivencia un laboratorio para el afecto hacia lo público un laboratorio donde sea posible estar juntos pero evidentemente estamos en la emergencia de una situación compleja donde la distancia social aumenta donde el miedo al otro se hace latente permanente el otro puede estar contagiado el otro puede hacerme daño en algún momento y eso además se suma a una ampliación del territorio digital donde la gente difícilmente sabe ser ciudadana y una reducción digamos de la vivencia del espacio físico ahora llevado al espacio doméstico del tema que ya hablaron bellísimo del cuerpo etcétera etcétera entonces frente a esta problemática bueno hay que volverse a preguntar ¿cómo vamos a construir ciudadanía desde la cultura? ¿cómo vamos a producir deseos? deseos de estar juntos deseos de imaginarnos ¿cómo vamos a generar futuribles futuros posibles? ¿no? que lo decía eleno de una manera muy interesante y entonces tendremos que pensar en la producción cultural de la ciudad hay que volver a ser estratégicos frente a este mundo híbrido que se está generando donde nos realizamos como personas y como ciudadanos y como humanos y como familiares y etcétera etcétera en un espacio digital que evidentemente implica muchos retos porque la pantalla es plana y la distancia social está puesta por otro lado ¿qué hacemos para construir comunidades que ya se ha mencionado mucho? sobre todo no es una cosa que la innovación social está reclamando ya hace mucho tiempo yo trabajo el tema de innovación social y gestión cultural ya por cinco años y es cómo vamos a generar espacios para el cuidado no solamente para el bienestar o no solamente para la resiliencia en la crisis sino cómo vamos a aprender a cuidarnos a participar para una solidaridad proactiva una solidaridad que pueda generar otras formas de estar juntos que nos vuelvan a dar sentido que nos llenen digamos desde las posibilidades de la estética de otras maneras de sernos y estar juntos eso es lo que yo diría en esta primera parte muchas gracias Cardiela muchísimas gracias precisamente tanto al público que nos está siguiendo como a los compañeros que están participando es tan enriquecedor este diálogo que vamos a extendernos lo que sea necesario en la siguiente ronda ahorita voy a invitar a mi gran compañero Tony Godoy Antonio Godoy él es el secretario de movilidad y espacio público precisamente hoy en la mañana yo estuve invitada a un foro organizado por él también en el contexto del 479 aniversario de nuestra ciudad de Morelia Antonio Godoy exponía y nos exponía en la mañana sobre esta reestructuración de la ciudad este también repensarnos de la ciudad él es además de ser el secretario de movilidad y espacio público pues es antropólogo y es un apasionado de esta transformación de la ciudad para que sea habitable y accesible para todos y que es una ahorita creo que los que estamos precisamente como equipo del profesor Raúl Morón Orozco hemos estado todos en diferentes diferentes movimientos sociales movimientos culturales ambientales económicos que nos permiten hablar desde la experiencia también como ciudadanos también como como parte de una comunidad activa y propositiva desde ahí y desde parte de este diálogo que comenzamos en la mañana querido Tony pues ¿cómo te imaginas este retorno y este ejercicio de los derechos culturales? bueno pues primero que nada agradecerles mucho la oportunidad de participar en este espacio que has abierto a compartir experiencias de muchos otros países de colegas que promueven el aprovechamiento de los espacios públicos principalmente como dentro de las actividades y programas culturales que llevan a cabo en diferentes ciudades realmente al igual que toda la comunidad cultural pues este es el impacto que está teniendo pues el virus y todas las medidas restrictivas que estamos viviendo en diferentes ciudades pues sin lugar a dudas nos lleva a reflexionar y a pensar desde varios enfoques pues uno es el cómo estamos trabajando en este momento durante la emergencia sanitaria pues de alguna manera esperando y también tejiendo pues como la manera en la que vamos a estar pues fortaleciendo pues lo que se venía haciendo y igual que ustedes en el sector cultural hay otros sectores y áreas de oportunidad muy importantes que se venían trabajando y que sin duda se enlazan de una manera pues muy importante y que ahora pues el virus que parece que a final de cuentas estamos hablando del mismo virus es el mismo virus que está atacando en Europa es el mismo virus que está atacando a Chile que está atacando a Salvador que está atacando a Argentina es el mismo virus pero las ciudades y las personas somos distintas entonces nuestros retos sin lugar a dudas pues ustedes fortalecidos por una red a la cual pertenece la gran mayoría de los que me antecedieron a quienes también estuvimos estuve escuchando de alguna manera porque también estamos llevando el foro la segunda parte en este momento del foro de movilidad de espacio público donde también estamos queriendo repensar a la ciudad y además retomar ideas que tiene la ciudadanía y que en este momento pues también la forma en la que regresamos a las calles o la forma en la que vamos a buscar que retomemos la vida cotidiana pues esto sin lugar a dudas el ámbito cultural juega un papel muy muy importante entonces pues lo primero que me imagino es que pues de entrada no va a ser pues pronto o sea esto sí también por lo menos aquí en Morelia apenas estamos empezando la fase 3 es decir hay muchas cosas que todas están sobre la mesa llevamos un poco más de 60 días bajo ya estas restricciones de guardar la distancia y pues a final de cuentas todavía no hay muchas certezas y al igual que ustedes en la comunidad cultural pues todos también en la forma en la que nos movemos y accedemos a pues los servicios a nuestro trabajo como llegamos a esos espacios públicos pues hay muchas áreas de oportunidad entonces son muchos retos la persona el compañero que estaba de Mérida por ejemplo hablaba de las cuestiones de salud pública que tienen que ver con pues la obesidad u otros factores de comorbilidad que en este momento el virus está poniendo sobre la mesa yo creo que muy pocas oportunidades en la época contemporánea se ha podido posicionar el factor de personas vulnerables y esto es muy importante porque también es pensar desde diferentes perspectivas una cosa es pensar desde la comunidad creo que en algún momento señalaba alguna compañera que tenía que ver cómo podemos facilitar o brindar acceso a un importante grupo de la sociedad que tiene alguna discapacidad y cómo podemos también no solamente llevar a cabo las actividades culturales pensadas para nosotros o nosotros sino cómo podemos pensar en el otro y así como las ciudades son distintas y las personas son distintas cada plaza cada calle cada colonia cada barrio también tendrá sus propios retos por ahí lo decía el colega que hablaba sobre estamos teniendo actividades culturales en casa y que lo más seguro es de que cuando salgamos a la calle salgamos a aquellos lugares que nos gustan y pues eso es parte de los retos que tenemos y es parte también del imaginario porque lo que quisiéramos es que ese espacio público que además el espacio público es también resultado de la sociedad entonces aquí la pregunta y una parte importante que nosotros ponemos es bueno si en este momento estamos en casa si en este momento estamos teniendo procesos de reflexión si en este momento estamos platicando y viendo la forma en la que puede ser este regreso también es muy importante ver si al interior nosotros como ciudadanía estamos mejorando porque así como nuestras ciudades son reflejo de la sociedad también son nuestros espacios públicos entonces si la ciudadanía si regresamos a la normalidad sin no haber aprendido nada sin una oportunidad para que esta crisis nos ayude a cambiar o adelantar también la agenda porque esto es muy importante y muy interesante por ejemplo para las personas que no conocen Morelia Morelia no cuenta con un sistema de transporte público actualmente las personas dependen de un sistema que prácticamente es a una concesión el sistema hombre camión y la ciudad no cuenta de un transporte público entonces la gran mayoría de las personas que se mueven en la ciudad lo hacen en un sistema que no está pensado ni adaptado a las necesidades que tienen sus usuarios y en ese sentido yo creo que una gran oportunidad que tenemos es que pues hemos entretejido una alianza muy importante con la Secretaría de Cultura con Cardiela a quien aprecio mucho y que también noto que ella tiene muchas ganas de que el tema cultural permee en otras instancias entonces nos hemos aventado batallas muy importantes también para que el tema cultural sea presente y pueda tener un espacio y un lugar en la decisión y la determinación de las políticas públicas y que pues a final de cuentas nosotros estamos empujando que la ciudad y que la calle sea tomada como un espacio público entonces no solamente estar delimitados a esa plaza o a esa pequeña cancha que está en una escuela primaria o secundaria sino que también reconozcamos otros procesos que ya suceden actualmente en nuestras ciudades por ahí se mencionaban fiestas patronales fiestas religiosas fiestas populares vivimos por ejemplo una semana santa que pues prácticamente nada más imaginaba en escenarios de ciencia ficción donde pues no 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 visualizábamos que es determinado número de rituales tan importantes y trascendentes para la vida pues mágico religiosa mexicana o latinoamericana se vieran suspendidas entonces es un área de oportunidad yo sí quisiera decir que en este momento podemos estar observando cambios muy profundos y una área de oportunidad que sin lugar a dudas yo creo que nos lleva a revalorar algunos componentes que se habían pues dado o se habían tomado como parte de algo que ya era cotidiano una plaza vacía ese mensaje de una plaza vacía de que no haya gente pues algunas veces funciona para una foto turística y para la promoción del lugar como desde el sector turístico pero en realidad ahí confluyen más elementos ahí confluye lo cotidiano ahí confluyen los intereses económicos ahí confluyen en la plaza confluyen los intereses políticos entonces cómo podemos empezar a entretejer todo lo que funciona o lo que se aprovecha en el espacio público esta horizontalidad de la cual muchas personas deseamos pero que la práctica no es posible cómo buscamos y cómo vamos a lograr que esos derechos culturales que esos esos espacios que están ahorita latentes de todos esos espacios que además hemos estado construyendo en esta en esta última en este último semestre y que lamentablemente no pudimos dar a conocer a la ciudadanía porque nos agarraron la emergencia sanitaria entonces de qué manera vamos a poder empezar a aprovecharlo nuevamente sabemos que de manera este un poco indisciplinada también o desde alguna manera pues desde la misma dinámica que tienen nuestras ciudades hay espacios hay plazas que siguen siendo visitados que están siendo reconocidos en este mismo momento pero que no están siendo aprovechados con toda ese gran potencial entonces interactuar en la forma en la que uno podemos ofrecer esos espacios públicos a todas y a todos garantizando el acceso no solamente a la cultura sino también el acceso a la ciudad porque ese concepto de personas vulnerables también nos hace pensar de qué manera tenemos que readaptarnos y replantear un nuevo enfoque en el que podamos a partir de esta contingencia salir como mejores ciudadanos ofrecer mejores políticas públicas o avanzar en la agenda esa agenda tímida yo creo que era por ejemplo a los que promovemos temas de movilidad sustentable decirle a la gente que no use el auto prácticamente era imposible y tenemos dos meses viviendo un descenso en la movilidad urbana del vehículo particular privado sin embargo la tragedia de la emergencia sanitaria tiene que ver con el transporte público en este momento el transporte público pareciera que ese es el lugar no deseado entonces pareciera que si queremos retomar la vida pública y retomar nuestras actividades cotidianas pues pareciera que también ese enemigo va a ser que no salgamos y nos abracemos y no salgamos y generemos ciertas dinámicas sino y una vez que tengamos garantizada la seguridad y la salud de todas y de todos entonces yo sé que cerraría también mi participación con este deseo de regresar y salir a la tener esta vida pública sin lugar a dudas tiene que llevar a cabo un proceso que el reto es de que pues si siga una determinación que vaya un poco más planeada y que no nos gane como otras veces nos ha ganado la ciudadanía o algún interés en particular que se anticipe a lo que nosotros y nosotras estamos pensando para la ciudad y el goce de nuestros espacios públicos mediante ofertas culturales esto sería mi participación del primer bloque gracias muchísimas gracias Tony precisamente pues el estar en una armonía en una digamos en un mismo tren de pensamiento en el cual sabemos que la cultura el arte no solamente se da en los espacios públicos cerrados y que la producción de todos estos sentidos y estos anhelos es muy importante platicar por qué por qué se llama ciudad después cultura y después imaginación el reto es precisamente imaginarnos cómo no hacer lo mismo cómo no regresar a la misma cotidianidad cómo esta esta pandemia y este el haber estado encerrados ya aquí en Morelia ya vamos para dos meses y que podemos ver qué está sucediendo en otros lugares esta interconectividad que tenemos y que yo quisiera darme un pequeño permiso aquí el ayuntamiento de Morelia tiene un programa de la Secretaría de Bienestar y Política Social que se llama seguridad alimentaria dentro de este programa de seguridad alimentaria se están entregando diariamente todo el ayuntamiento salimos le llamamos ruta salimos a rutas a entregar paquetes alimentarios que permitan tener el alimento básico para una familia de una media de cinco personas durante quince días o un mes y en este recorrer Morelia de un lugar a otro como equipo de trabajo todo mi equipo de la Secretaría de Cultura salimos a este trabajo territorial y nos ha dado una dimensión muchísimo más amplia de lo que es Morelia una visión muchísimo más comunitaria del cómo vamos a retornar esto lo platico para para tejer la siguiente pregunta que es estos nuevos formatos con cómo vamos a regresar a los eventos a las interacciones a las actividades culturales no solamente conciertos exposiciones funciones talleres sino esta noción de que nos ha dado el confinamiento en las redes y que sabemos que tenemos zonas que no tienen acceso al internet no solamente por el acceso de la conectividad sino también por el acceso a la tecnología de una muy buena parte de nuestra sociedad moreliana y entonces nosotros como equipo después de cada una de estas entregas decimos a estas personas que acabamos de entregarles un paquete alimentario y que llegamos hasta la puerta de su casa que le dimos el rostro que sabemos su nombre cómo vamos nosotros a garantizar sus derechos culturales como política pública y en el caso del retorno y ya cuando empecemos a organizar nuestra programación adaptada a esta nueva realidad y a la contingencia y a todas las los protocolos de salud cómo vamos a garantizar que ellos puedan tener acceso a un concierto cuando generalmente nosotros hacemos las convocatorias para que ellos lleguen pero como bien dice Tony tenemos problemas de transporte tenemos problemas de gente que a veces no tiene para para pagarse un taxi en la noche aquí el transporte se acaba no hay media 10 de la noche si tenemos un evento como en Mérida que acaban a las 2 de la mañana pues obviamente solamente van a ir los que tienen asegurado un transporte particular entonces realmente tenemos que replantearnos y esto también lo digo desde la perspectiva de la cuarta transformación lo digo desde la perspectiva del desarrollo cultural comunitario y desde una perspectiva latinoamericana donde sabemos que la gran la gran parte de la población tiene estas carencias y esta distribución de los recursos económicos que es tan desigual y que eso forma parte del tejido de vulnerabilidad para para el desarrollo cultural comunitario entonces nosotros desde la secretaria de cultura de morelia ya estamos generando ideas y estas ideas que van precisamente a lo local y a lo microterritorial cómo vamos a llegar a esa colonia a esa calle a ese lugar tan pequeño pero que hay 10 familias que están en situación vulnerable y que no pueden llegar al centro de morelia ahí abro ya para cerrar empezar a cerrar la última ronda con todos maravilloso yo agradezco muchísimo a los que nos han seguido acompañando y invito a a Frédéric que con esta noción global y mundial que tiene y con estas redes en las cuales pertenece que nos diga que nos comparta precisamente este retorno de los institutos digitales más gracias cardiela mira muy interesante y yo quisiera decir primero que el post covid el mundo post covid no será como se dice en inglés business as usual es decir que vamos hacia un mundo diferente que justamente para contestar a tu pregunta tenemos que repensar muchas cosas justamente lo que decía el secretario Godoy repensar la ciudad el espacio público lo que la unesco se trabajó con el paisaje urbano histórico el paisaje ver la ciudad como un paisaje eso es una prima y en 2011 y que realmente hoy día vamos a tener que repensar la ciudad repensar también la televisión y su papel cultural y vemos que en el mundo educativo y la radio también está desempeñando un papel muy importante justamente para todas esas comunidades que no tienen acceso a internet no pertenecen a ese mundo digital que hablamos hoy mucho también repensar la información sabemos que hoy la fake news las noticias falsas no solamente no son éticas sino matan hemos visto que dar una información errada pone en peligro la vida de la gente entonces repensar todos esos conceptos desde otro enfoque pero voy a volver a justamente lo que era un poco el centro de interés de esta tarde de nuestros amigos de Argentina de Chile de la ciudad de Mérida Guadalajara y de los demás que he podido escuchar esta cuestión de los derechos culturales y del entorno digital no es la única cuestión pero digamos podríamos justamente profundizar la reflexión es el papel justamente de resiliarte alentamos las demás ciudades que nos escuchan a organizar otro resiliarte porque gracias a Morelia estamos abriendo la caja de Pandora de todas esas cuestiones pero el tiempo no permite resolver todas o contestar a todas esas preguntas si volvemos al tema de los derechos culturales o más bien de los derechos humanos en general y del entorno digital vemos que las tecnologías digitales han transformado la cadena de valor cultural totalmente y vemos que hemos usado este mundo digital para mitigar para mitigar la situación pero no podemos preguntar si realmente es la única solución la brecha de acceso es muy fuerte entre mujeres y hombres entre zona rural y zona urbana entre pueblos indígenas y otros vemos que hay realmente muchas brechas y finalmente el COVID-19 no muestro cómo la situación y cómo realmente vivimos en situaciones de desigualdad y no solamente en México en muchos países entonces justamente frente a esta situación ya lo que lo que es el comité de la convención de 2005 que es la la convención de sobre protección y protección y promoción de las expresiones culturales vemos que hay cinco medidas importantes para justamente hacer que los sean realmente una oportunidad para los artistas porque no necesariamente son una oportunidad si no se toman medidas concretas para hacer realidad ese acceso al mundo digital la primera medida es prestar apoyo directo a los artistas y a otros profesionales digamos los gestores culturales en general para que trabajen con herramientas digitales las formas en las que los artistas realicen su trabajo creativo son infinitas pero no necesariamente ellos cuentan con la información suficiente sobre esas herramientas digitales para que puedan tener para que puedan ponerla a disposición de su oficio y por ejemplo es necesario establecer listas o repositorios de esas herramientas digitales básicas para que los artistas puedan como el momento que vivimos hoy pero podemos ir más allá no solamente es que tenga la información pero también que es necesario establecer programas de formación para justamente esos artistas porque es un poco más complicado no es solamente la información hay que capacitar hay que crear nuevas habilidades que no necesariamente existen el artista el gestor cultural se tiene que reinventar para poder justamente ejercer sus derechos y la verdad es que esa información de dicha plataforma tiene que conocer las ventajas las desventajas las que son adaptadas a su trabajo sabemos y somos nosotros mismos víctima de todas esas plataformas no necesariamente entendemos todavía la problemática del tema cómo eligen los artistas los gestores y los profesionales de la cultura el medio adecuado para emitir su mensaje y que lleguen a su audiencia eso es la pregunta de la medida 2 después podemos ir todavía más allá con la facilitación de espacios dedicados a la creatividad y la innovación digital que permitan la experimentación y también la colaboración artística a través de actividades en red la comunidad artística y el sector cultural son uno de los sectores que más rápido y con mayor intensidad reaccionan ante las emergencias entonces yo creo que el caso de la COVID no ha sido una excepción y a pesar de ser uno de los sectores más resentidos por las medidas de aislamiento social la comunidad artística y cultural de todo el mundo ha puesto el alcance de las personas sus propuestas sus obras con el objetivo de aliviar y fortalecer es decir que inmediatamente el sector cultural ha querido participar a este esfuerzo y justamente es importante ayudarles a que esos espacios digitales sean espacios de creación y que entre ellos pueden mantener contactos la cuarta medida aún más ambiciosa es promover y aquí volvemos a temas que tú mencionaste y que se mencionó varias veces promover la cooperación digital entre los artistas y profesionales de la cultura y otros sectores sociales otros sectores sociales tú hablaste de la bioculturalidad justamente es el tema que vamos a tratar el viernes próximo porque celebramos junto con ONU Medio Ambiente el Día Mundial de la Diversidad Biológica y sabemos que la COVID porque es femenina la COVID lo superé hace poco la COVID es una enfermedad que viene justamente de una mala gestión de la interacción entre el hombre y la naturaleza entonces ahí obviamente tenemos que vincular la cultura con otros sectores en este caso con el medio ambiente pero si hablamos de educación hoy día estamos viendo que el sector de educación ha fortalecido y en UNESCO hemos lanzado nuevos programas la COVID ha fortalecido la colaboración entre educación y cultura y hoy día muchos programas culturales están a servicio del sistema educativo justamente porque el sector educativo se dio cuenta que el mundo cultural le podía dar una respuesta entonces lo mismo en el deporte lo mismo en la actividad física vemos entonces nuevas oportunidades de colaboración entre el sector cultural y el sector y otros sectores sociales y al final la quinta medida que podría mencionar es obviamente el tema del reconocimiento y la valorización del trabajo de los creadores en el entorno digital y ahí hay un desafío enorme de cómo hacer que hay un respeto y una protección de los derechos de propiedad intelectual cómo hacer que haya realmente una posibilidad para los artistas de generar ingresos un sistema de cómo establecer por ejemplo un sistema de cómputo y transparencia con respecto a los números de descargas y visualizaciones para poner solamente un ejemplo entonces ese debate también es un debate sumamente complejo pero que ya existía antes de la COVID pero que con la COVID se ha puesto aún más obvio y aún más urgente bueno nada más para concluir porque no quiero tomar más tiempo obviamente la reflexión va hacia otro tema el tema del papel del patrimonio cultural inmaterial y de los conocimientos tradicionales hemos visto por ejemplo en el caso de los pueblos indígenas que algunas prácticas fueron un recurso contra la enfermedad me refiero por ejemplo a la tradición del tequio que es una limpieza general y que de repente se ha puesto como una prioridad absoluta en el contexto de la COVID cuando se hablaba antes y para volver al patrimonio mundial de una plaza vacía también esa plaza vacía nos invita a una nueva reflexión sobre el espacio público a una nueva reflexión sobre el paisaje cultural urbano entonces vemos que de todo eso hay nuevas oportunidades y se habló también de hoy estamos celebrando el día mundial de los museos y sabemos que hay también miles de soluciones miles de reflexiones los museos han sido el papel social de los museos a veces ha sido muy limitado hemos visto como países como Brasil que 80% de los brasileños nunca entraron en un museo hoy día con lo digital estamos ampliando realmente el papel de los museos pero al mismo tiempo muchos problemas se plantean y el personal de los museos va a tener que reinventarse también para justamente poder responder a este mundo digital las ciudades creativas no las voy a mencionar lo hemos mencionado mucho la red nacional que se creó en Mérida va a desempeñar un papel muy importante de conexión entre las ciudades y las múltiples iniciativas que se organizaron tanto con Hashtag Cultura en tu Casa que sea en Morelia que sea en Mérida Querétaro Creativo muchas iniciativas han demostrado justamente el papel fundamental que puede desempeñar las ciudades creativas en este contexto de crisis Bueno voy a terminar con el ejemplo de justamente esta ciudad que es también una ciudad creativa de UNESCO que es Wuhan que fue como ustedes saben el epicentro de esta pandemia a lo mejor no saben pero esta ciudad ha usado mucho la creatividad para enfrentar la COVID y es interesante ver de qué manera el diseño ha sido un arma para justamente informar la población y tratar de mitigar los efectos de la enfermedad los diseños que se han creado en la ciudad de Wuhan con Fight the Pandemic Wuhan We Can que era combatir la pandemia Wuhan Podemos tuvieron un impacto extraordinario más de casi 6.000 carteles se han creado 1.200 ilustraciones casi 500 pinturas infantiles bueno una movilización del sector creativo y enorme para justamente proteger la población eso demuestra la fuerza de la cultura justamente cuando esta ciudad estaba en una situación absolutamente crítica y bueno para terminar y para volver a la idea principal la idea inicial el mundo post-COVID no será lo mismo y yo creo que tenemos una inmensa oportunidad de evidenciar y demostrar que la cultura en este mundo nuevo puede realmente desempeñar un papel para el bienestar de todos ojalá ojalá que esta oportunidad no la desperdiciamos ojalá que los líderes la entiendan y yo creo que nuestro desafío y por eso ese tipo de iniciativa y lo resiliarte que vamos a seguir tiene este papel hacer cambiar la visión de la cultura la cultura no es un adorno la cultura debe ser central en la respuesta del desarrollo sostenible de la humanidad gracias pues realmente esta intervención que nos está compartiendo ahorita Frédéric nos ubica también nos da contexto esta pues esta visión tan amplia que nos estás poniendo que nos estás compartiendo también nos sirve para ir para ir tejiendo estas otras narrativas estas otras imaginaciones y anhelos y pues muchas gracias Frédéric por ser un gran aliado de todas las ciudades creativas y en especial de Morelia en verdad que queremos que pronto puedas estar aquí con nosotros que pronto este intercambio de felicitaciones que han tenido con el presidente Raúl Morón Orozco se pueda hacer en vivo y que el recorrer Morelia y que el estar en Morelia el escuchar a Morelia pueda fortalecer precisamente toda esta visión amplia que nos has compartido tenemos gente tomando nota porque todo esto que estás diciendo estos puntos que mencionaste son muy importantes son trascendentes para el trazo de la política pública y para los siguientes protocolos que tenemos que desarrollar en conjunto porque como lo hemos estado diciendo constantemente somos una comunidad tenemos en común todo esto y eso es nuestra principal fortaleza entonces no podemos estar aislados necesitamos tejer si todos estos protocolos los desarrollamos juntos y los implementamos juntos va a ser además una fortaleza que vamos a tener con la adaptación a los contextos y las circunstancias de cada uno de los que estamos en este proceso de resiliar y que pues es la primera de varios diálogos que no se van a terminar sino que nos ponen precisamente en una posición de generar propuestas creativas muchas gracias Frédéric por estarnos acompañando y por continuar con nosotros gracias bien pues a continuación quiero saber si Dolores está todavía Dolores de Guadalajara nos dejó una 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 nota que me gustaría leerles ella se tuvo que retirar tenía también otra actividad y Dolores nos dice hay grandes desafíos que enmarcan la vida de nuestras ciudades nos encontramos ante una emergencia de salud pública internacional que traerá consigo grandes desafíos en el ámbito económico y social pero que a su vez abre la posibilidad de replantear nuestros futuros y la comunidad creativa y cultural serán actores y una herramienta fundamental para que esos futuros puedan ser mejores al presente aquí ya ella puso el COVID pero ya ahorita aprendimos dentro de lo mucho que hemos estado aprendiendo ya aprendimos por Frédéric que es en femenino es la COVID la COVID 19 ha afectado profundamente nuestras vidas y en esta realidad es importante reconocer que debemos sumar los esfuerzos precisamente desde todos los sectores de la manera transversal para protegernos Dolores nos dice nos falta mucho por aprender tenemos la certeza de que esta época es también una oportunidad para fortalecer nuestros lazos como comunidad y como humanidad enhorabuena por la iniciativa como las de Morelia y Cardiel en particular gracias es un trabajo de equipo para fomentar este trabajo colaborativo gracias Dolores por haber estado aquí con nosotros y le damos la palabra nuevamente a Paulino Espinosa los que nos están escuchando sigan con nosotros esta es estamos cerrando ya en las rondas con cada uno de nuestros compañeros participantes de sus diferentes países y ciudades y pues la pregunta es ¿cómo vamos a seguir realizando estos diferentes eventos? Paulino en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y también como músico que ha recorrido todo el mundo puedo decir que ha recorrido los principales festivales del mundo ¿cómo cómo vamos a regresar a estos a estos eventos masivos o a estos eventos de mediano o pequeño formato Paulino? Bueno vamos a tener que regresar siendo cada vez más creativos rebuscando las diferentes formas que nos presentan estos nuevos retos que de todas maneras no es algo totalmente nuevo siempre la cultura particularmente en El Salvador y Centroamérica es una agenda pendiente y esta pandemia esta crisis y la crisis económica que se nos viene que apunta a ser peor nos presenta no solo desafíos económicos sino también culturales y para los artistas pues que nos va a quedar hacer lo que nosotros siempre hemos hecho los artistas históricamente hemos jugado nuestro papel no hemos sido nosotros los que le hemos fallado a la sociedad hablo de Centroamérica aquí el sector político que está sumamente desprestigiado es quien le ha fallado a la sociedad y gran parte de la misma sociedad como actores también han fallado pero los artistas hemos hecho y vos testiga Cardiela de cómo enfrentamos una guerra una guerra guerra con aviones tanques cañones vos estuviste aquí entonces lo que dice Frédéric es muy interesante porque ahí hay una agenda que si la revisamos en El Salvador toda esa agenda sigue pendiente después de la firma de los acuerdos de paz que fueron en México en Chapultepec y que llevamos 28 años entonces cómo nos vamos a enfrentar a eso a esos desafíos bueno los puntos de referencia que se han señalado a lo largo de estas dos horas y media casi son una buena guía para eso no estoy seguro si esto se está grabando pero si se está grabando va a haber que volver a revisarlo y sacar cuáles han sido esos puntos de referencia pero el trabajo desde la coherencia que se mencionaba la creatividad el despliegue de la creatividad eso es lo que nos corresponde a nosotros como artistas y recuperar para la sociedad no para nosotros porque insisto nosotros hemos sido coherentes con eso recuperar para la sociedad la sociedad el sentido de equidad que se mencionaba antes la alteridad la otredad que nos ha impedido ver al hermano como el hermano a la hermana como la hermana nuestros regresar a nuestros propios orígenes ¿verdad? tenemos que aprender mucho de nuestras comunidades originarias tenemos mucho que implementar de ese conocimiento de la relación con el universo con la naturaleza aprender incluso a comer de otra manera yo no tengo mucha solvencia para eso pero pero es uno de los retos que tenemos que enfrentar yo te agradezco mucho Cardiela esta invitación conozco muy bien México menos Morelia es otro de los retos que tengo pendientes ir a Morelia y espero que podamos seguir construyendo comunidad común unidad decía el padre John Sobrino creo que lo recordarás en común unidad para ser mejores personas ser mejores sociedades y vivir con dignidad como nos merecemos todas y todos gracias Cardiela por la invitación y seguimos aquí a la orden como siempre muchísimas gracias Paulino realmente cuando hablamos de comunidad ser comunidad se aprende también en los momentos límite en los momentos de crisis si algo en lo personal aprendí del tiempo que viví en Centroamérica y en especial en El Salvador en el tiempo de guerra es precisamente lo que significa la solidaridad ese valor que tanto se está hablando ahorita y que muchos muchos no saben bien cómo experimentarlo y precisamente el estar en momentos de crisis el estar en momentos de adversidad nos abre a otro sentido de humanidad y de comunidad precisamente de comunidad gracias Paulino vamos a seguir tejiendo y pues claro tú viviste aquí en México como exiliado político y como exiliado cultural y artista y pues claro que vas a tener que venir a Morelia en algún momento post-COVID bien pues a continuación vamos a a seguir ahora para platicar espero yo todavía está de Cali Colombia está con nosotros Diana Diana ya estamos platícanos Diana ustedes aprendí que que parte de de ustedes de las actividades y de los programas que ustedes están llevando a cabo en esta contingencia tiene mucho que ver precisamente con sus artistas locales y con mantener la actividad que en Cali es una actividad al igual que en Mérida que en Morelia que en Guadalajara es una actividad constante permanente y persistente cómo 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 están previendo este retorno a los grandes festivales que tienen a los grandes eventos que mantenían constantemente claro que sí pues efectivamente en esta coyuntura del COVID y como lo dije hace un instante cuando me presentaba pues ha sido como una invitación adaptarnos a nuevas dinámicas a nuevos procesos Cali en su particularidad es una ciudad que alberga un sinnúmero de festivales por lo cual muchos de ellos estuvieron en algún instante en muchas como decisiones si se iban o no a hacer digamos un poco la decisión que hemos tomado desde la ciudad es desarrollar los festivales pero no los vamos a desarrollar como cotidianamente los conocemos no como ese evento masivo que logra albergar 300 mil personas como el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez o más de 12 mil personas en salas de teatro durante el Festival de Teatro eso digamos un poco la invitación que nos hizo esta coyuntura fue a pensarnos este año en tres variables importantes uno aprovechar estos espacios para como un ejercicio mediático es decir de poder promocionar hacia afuera nuestra oferta cultural que el mundo conozca la capacidad de talentos y de gran empergadura que tenemos en Cali que las personas sepan que Cali tiene una temporada de festivales que son más de 12 festivales de talla internacional que merecen ser conocidos por el mundo donde la salsa donde el teatro donde el cine la música el folclor etcétera tienen lugar y que nos distinguen no solamente en Colombia sino en el mundo y que queremos desde ese ejercicio mediático poder construir estrategias con todo lo que tiene que ver con la comunicación y el mercadero el segundo el segundo punto de esta estrategia tiene que ver con un tema de solidaridad hoy por hoy el sector cultural es el sector uno de los sectores más afectados por esta coyuntura porque las dinámicas propias de las artes escénicas en general han hecho que muchos espacios estén cerrados que los festivales pues estén muchos como nosotros pensándose que va a suceder y decidimos este año que al ser unos festivales virtuales donde no van a implicar aglomeración de público sean festivales que nos lleven a que el presupuesto que esto moviliza vaya a nuestros artistas entonces ese es el componente solidario como estos festivales permiten que ese recurso de inversión que tenemos le llegue a su sector y generemos estrategias solidarias y el tercer elemento y un elemento fundamental es un año de crear y adaptarnos a una cotidianidad eso quiere decir que el tercer elemento fundamental es la comunicación como utilizamos los festivales ya no como un ejercicio mediático de posicionamiento de ciudad sino como un ejercicio de construcción de identidad de solidaridad de caleñidad que nos identifica nosotros como caleños y como este digamos este 2020 esos festivales pueden migrar a ese discurso y crearnos un posicionamiento también interno entonces este año nuestros festivales muchos de ellos no se van a hacer como lo teníamos previsto pero si no queremos perder la cercanía con el público y seguirle aportando y construyendo a este importante ejercicio de ciudad también desde Cali muchas de las acciones que desarrollamos en espacio público que eran quizás de los escenarios más importantes que tienen los artistas para visibilizar nuestra oferta pues hoy por ahí tampoco nos hemos podido intervenir entonces hemos creado una estrategia que se llama cultura viral y decidimos ponerle cultura viral en dos sentidos uno pues como como asemejándonos a la pandemia en la que estamos y dos porque viral queríamos eso volver la cultura viral que muchas personas se conectaran que muchas personas podían hacer esos contenidos y estuvieran alertas y atentos a lo que estábamos haciendo entonces desarrollamos esta estrategia que se llama cultura viral y hemos estado trabajando con el sector en este ejercicio de la mesa solidaria creando contenidos que además ha sido uno de los requerimientos que nuestro señor alcalde ha hecho todo el tiempo y es quiero que la cultura esté llegando a los hogares quiero que lleguen los contenidos quiero que haya una diversidad una oferta para que lo que tú decías al inicio de este conversatorio era así como se han generado coyunturas económicas relevantes las coyunturas sociales también están saliendo a flote entonces la violencia intrafamiliar el tema de la violencia la violencia externa los temas de delincuencia etcétera entonces como la cultura también puede llegar a ser un elemento sanador como la cultura puede ser un elemento reconciliador y desde ese punto de vista también eso sería de cultura viral y lo que tenemos para los festivales es algo que vamos a sacar adelante por último contarles tenemos una estrategia también digital que se llama Cali se mueve con las comunas es un ejercicio que estamos desarrollando con nuestras localidades donde la localidad se escoge en un conjunto de artistas y nosotros nos estamos circulando desde los teatros desde escenarios culturales para promover y continuar con la circulación muchas otras estrategias sin lugar a dudas tienen como premisa la solidaridad pues como dije desde el principio tenemos mucho que comentar mucho que aprender también de estos de estos procesos cultura viral este en sí mismo es provocador es es inspirador también es darle vuelta a esta idea de aquello a que le temes acércatele no darle aquello que le tienes miedo darle otro significado otro sentido y entonces me parece que fue completamente adecuado apropiado la cultura viral es además este juego de palabras y este juego de pues sí la pandemia se extiende y se extiende rápidamente así tenemos que que permitir que la cultura el arte se extienda de una forma este muy rápida muy contagiosa verdad entonces muchas gracias por estas aportaciones muchísimas gracias esto esto que tú estás comentando de sus festivales grandes sus festivales internacionales es un caso muy similar al de Morelia también tenemos un gran festival de cine un gran festival internacional de música de guitarra y sí precisamente un porcentaje muy alto de los recursos de estos festivales que ahorita están mermados tanto desde el apoyo federal como el apoyo estatal municipal y de la iniciativa privada estos grandes festivales muchos de sus porcentajes se iban a a los grupos y a todo lo que era lo externo lo internacional entonces este factor que tú hablas de la solidaridad de que el recurso de estos grandes festivales también dinamice la economía creativa y la economía cultural local y regional es muy importante ustedes ahorita en su curva ustedes van a regresar están saliendo ya de su curva van a regresar ya a los espacios públicos cómo están en cuanto a tiempo en qué fase están bueno efectivamente pues hemos estado desarrollando diferentes reuniones sectoriales pero también es claro que todavía los espacios públicos no se han habilitado si se están adelantando unas gestiones ante el ministerio de cultura para que el ministerio de cultura que es la entidad competente la eleve al ministerio de salud para que permita una excepción en la norma y en la circulación de los artistas a sus lugares para ensayar y crear pues básicamente se les está pidiendo desde el ejercicio nacional que la actividad cultural no pare que pueda seguirse de la manera virtual pero también los artistas dicen bueno primero me tengo que preparar porque no todos conocen y tienen acceso a estas herramientas y segundo muchos de ellos son grupos entonces dicen bueno yo me puedo acoplar pero sería interesante poder ensayar y que estos espacios se debilitaran entonces se está como elevando una petición para que los lugares puedan desarrollar ensayos crear producir transmitir desde esos lugares pero pues eso no es tan sencillo eso implica eso implica unos unos protocolos de bioseguridad y de hecho a esa iniciativa le estamos llamando pasabordo cultural y el nombre de hecho nació del sector porque el pasabordo cultural lo que decía del sector es como nos están volviendo o nos están permitiendo abordar nuevamente entonces como con pasabordo digamos se pueden aperturar estos lugares que la creación no pare que los grupos continúen porque muchas veces lo que decían hay un reto y quedamos con tu pregunta y es una cosa yo aperturar el sitio para que los artistas creen y produzcan y otra es una cosa muy diferente abrir el sitio para el público y también a ella tendría que hacerse una pregunta y es que tan preparado está el público para volver a estos escenarios porque también digamos desde el punto de vista humano o personal cada uno podría estar afrontando de una manera diferente esta coyuntura y quizás no esté todavía como en mi prioridad de regresar a un escenario o que o cuáles son mis prioridades entonces digamos que los espacios culturales disfruten mucho estos temas y sin lugar a más la premisa es que no se pierda la creación y la producción cultural entonces es como algo que sí se ha estado debatiendo en términos de política pública Muchísimas gracias lo vamos a tener bastante en consideración puesto que aquí en Morelia tenemos foros foros independientes que son la casa creativa de grupos de teatro de grupos de danza de talleres de artes visuales y pues esto que nos estás compartiendo lo vamos con tu permiso y el de todos precisamente en ir generando esta matriz de posibilidades de regreso esto es muy importante que estos foros y estos espacios estos estudios y talleres y academias que se abran para los procesos creativos con todos los protocolos de sanidad y antes de que se abran para el acceso al público Muchísimas gracias Diana por seguirnos acompañando ahora vamos a escuchar desde Argentina nuevamente vamos a tener el gusto de escuchar a Gabriela y Gabriela como como están visualizando en Villa María ustedes también tienen muchísima actividad cultural este que todo el día también utilizan muchísimo sus espacios públicos y tienen festivales muy grandes entonces ustedes cómo van a abordar el retorno en principio quiero agradecer y me parece sumamente enriquecedor poder compartir estos espacios de encuentro siento que no difiere mucho la realidad de lo que estamos viviendo en los diferentes países más allá de la fase que el COVID o la COVID nos encuentre pero el retorno es sobre eso lo que en realidad quería compartir con ustedes en esta suerte del desafío a imaginar si bien esta instancia de distanciamiento lo que de alguna manera nosotros procuramos fue no aislarnos entonces de alguna manera algunas cosas más orgánicas que otras pero hay contenidos que fueron asegurados ¿se escucha? hay que no ahí está ¿si se escucha? no te escucho yo a vos se escucha perfecto te estamos escuchando bien digo que si bien de alguna manera todos los programas y proyectos de actividades artísticos y culturales algunos más orgánicas que otras se fueron adecuando a estos nuevos modos de reproducción yo lo que quiero compartir con ustedes como imagino el retorno y el retorno lo pienso en dos líneas para mí prioritarias y una tiene que ver con esta transformación que cada uno de nosotros en particular y que las comunidades enteras en general nos ha atravesado ¿no? esta instancia en la cual vivimos me parece que es sumamente importante marcar un programa que quizá podría tener tres fases que una sea la de la sensibilización y poder comprender y brindar las herramientas de conocimiento y de acción para volver a encontrarlos cuando digo esto estimo que muchos seres humanos no saben cómo son o cuáles son los cuidados que debiésemos tener a partir de ahora y cómo revisar nuestras prácticas en torno a eso entonces en una etapa de sensibilización es volver a encontrarnos con nuestro cuerpo con nuestras posibilidades y quitarnos quizás el temor ¿sí? ahí dentro de también de los términos de salud podemos pensar que el miedo quizás nos acompaña y por un largo tiempo conjuntamente con una suerte de evaluación y registro de cada localidad en particular para saber cómo con qué resto queda en la comunidad el pasaje de esta pandemia por otro lado me parece que la segunda fase tiene que ser de formación creo que es prioritario que los agentes de las universidades conjuntamente con el universo empresarial con el universo municipal con asociaciones y colectivos todos podamos pensar de qué manera hacer una intervención territorial de que le podamos dar respuesta quizás para nuevamente poder pensarnos en una vida más próspera y comunitaria y a partir de eso pensar nuevamente en la socialización de lo que el arte en sí mismo tiene y en ese sentido pensaba la ciudad como un escenario quizás estemos algunos más y otros menos acostumbrados a espacios tradicionales de reproducción artística pero si nosotros transitamos cada uno la localidad que habita podemos descubrir que al aire libre y las distintas arquitecturas que forman parte del paisaje urbano puede brindarnos un marco escénico para la reproducción al menos al comienzo de diferentes obras yo llamaría al programa encuerpados con una suerte de deseo de empoderamiento del ser humano en una relación amigable con el medio que habita respetuosa solidaria y generosa que me arriesgo a decir que en los últimos años no hubo un buen encuentro o un buen maridaje entre la naturaleza y el ser humano y bueno volver a pensar volver a pensarnos y volver a pensar en estos nuevos encuentros y nuevos espacios que quizá la cultura digital nos siga acompañando porque es un campo fértil para seguir explorando otros modos pero me niego a pensar la falta de presencialidad y me niego a pensar en el aislamiento o en la ausencia de cuerpos que produce esta instancia tan difícil que estamos viviendo todos esta esta armonía que hay en los postulados del cuerpo también es algo que se ha puesto en la mesa y en el diálogo constante del habitar el cuerpo precisamente en este el miedo de me puedo enfermar es que estoy comiendo como estoy comiendo cual es mi relación saludable con todo lo que me con todo lo que me rodea y nos pone nos pone en crisis y nos pone precisamente en diálogo interno y todo lo que nos estás compartiendo y lo que nos han ido compartiendo cada uno de los compañeros precisamente tiene que ver también con el iniciar con uno mismo el estar bien y el estar dispuesto a la solidaridad con el otro con la otra con con toda la comunidad que nos rodea y también principalmente con esta relación con la naturaleza no somos aislados de la naturaleza pertenecemos a un ecosistema y otra vez en equidad de condiciones no somos ni más ni menos que ningún ser vivo en el planeta incluso con ningún ser abiótico del planeta muchísimas gracias vamos a seguir en contacto villamaría villamaría y morelia tenemos tenemos mucho que hacer juntas y juntos y al igual que con cali al igual que con el salvador con mérida con guadalajara este primer diálogo es solamente el inicio de un tejido fino que vamos a ir generando con todos los artistas tenemos y eso lo digo para todos tenemos una producción de más de 70 cápsulas culturales que van desde clases de guitarra clases de folklore si en villamaría quieren aprender a bailar la danza de los viejitos o uno de nuestros himnos que es el juan colorado tenemos cápsulas donde enseñan los pasos básicos también de papiroflexia lectura en voz alta cuentacuentos leyendas de morelia entonces este material digital lo ponemos al servicio también de toda américa latina y principalmente de los compañeros de la red de ciudades creativas que ya la ciudad de méxico va a ser un micrositio para todos estos materiales digitales que estamos generando y pues te los estaremos enviando también para que se puedan socializar desde argentina y lo que ustedes están del mismo modo nosotros que de alguna manera digo por eso no siento demasiada distancia en los recursos que cada cual dentro de su hábito ha generado todos fuimos impulsados de alguna manera a poder garantizar la cultura como un derecho y bueno justamente estos programas cápsulas como vos bien lo estás diciendo del mismo modo los tenemos y del mismo modo lo compartimos pues muchísimas gracias y nuevamente les puedo decir a todos los que nos están viendo que es lo que estamos poniendo aquí el cuerpo estamos poniendo el cuerpo estamos poniendo la disposición estamos poniendo la voluntad esto no está costando recursos es decir cuánto hubiera costado traer a cada uno de estos compañeros desde su lugar de origen a Morelia y el hospedaje la alimentación los vuelos cuánto costaría enviar a cada uno de estos maestros de las cápsulas culturales a Argentina a Colombia al Salvador a cuánto costaría sin embargo veamos este lado positivo del intercambio que nos permiten las redes y que con un clic estos conciertos de blues este concierto de música tradicional este clase de guitarra o de teatro puede ir y llegar a una comunidad lejana y entonces aquí empieza la red aquí empieza estos procesos solidarios y vamos a seguir dialogando para que realmente se fortalezcan aún más y que en algún momento podamos esta solidaridad llevarla a la realidad y llevarla también al intercambio cuerpo a cuerpo y que los artistas de todos los lugares que estamos aquí ahorita puedan tener este puente de movilidad real y física pero estamos comenzando por algo algo que se ha convertido en una posibilidad de transformar la adversidad en algo propositivo y creativo muchas gracias Gabriela y ahora vamos a seguir con nuestra querida Francisca desde Chile que nos comente toda la actividad que ellos tienen cómo van a adaptarse a esta nueva realidad bueno al igual que todos mis otros colegas agradecer la instancia es muy enriquecedor poder escucharlos a todos y vernos a todos en escenarios parecidos cierto que estamos todos con las mismas problemáticas y con los mismos desafíos también de cómo hacemos lo mejor que podamos nuestro trabajo contarles que pensando en formatos masivos o medianos Chile tiene la prohibición de espectáculos masivos hasta diciembre del 2020 durante el resto del año no van a estar permitidos así que eso nos ha llevado a repensar sobre todo desde la institución desde Balmacea de Artes Joven la formación que tenemos nosotros hacia los jóvenes y como decía Frederick ha sido una responsabilidad capacitar a nuestros artistas para que puedan tener las herramientas y el manejo adecuado con respecto a trabajar con nuestros jóvenes trabajar con los beneficiarios usuarios llamémosles consumidores también si habláramos desde el fomento a la creación artística y lo que nos ha hecho eso es replantear y poder hacer que los mismos artistas se desafíen y entendamos que a través de estos nuevos formatos más allá de que podemos traspasar las fronteras ya no tenemos beneficiarios solo del territorio a través de las inscripciones podemos inscribir jóvenes de todo el país Balmacea Arte Joven tiene cinco sedes a nivel país trabaja desde el norte de Chile hasta el sur y así nos ha permitido que toda esta audiencia joven pueda tener acceso a los talleres también el desafío era que pasaba con las planificaciones de este nuevo formato de taller que pasa con la dinámica y la didáctica para poder enseñar arte a través a través a través de estas nuevas plataformas y desde ahí repensar también más allá de la formación de que lo que nosotros hacemos con la audiencia es mejorar y ampliar la experiencia estética de las personas a través de los contenidos culturales que nosotros vamos produciendo vamos difundiendo si llegáramos a volver de todas formas que es lo que todos esperamos desde el corazón cierto y desde el alma es poder volver es obviamente que nos tenemos que repensar y esto como decían otros colegas volver a hacer lo mismo que antes yo creo que va a ser imposible porque todo este tiempo también nos ha servido para reflexionar y para repensar como nosotros hacemos nuestras planificaciones creemos que obviamente sin los protocolos de salud pública y sin los protocolos de producción y logística adecuados según el formato del espectáculo del show de la muestra que tengamos que hacer es imposible así que también nos ha llevado a interrelacionarnos con otros sectores como salud cierto y desarrollo social para poder entender también entendiendo que el cuidado de todos el cuidado de los ciudadanos como es de nuestros trabajadores como del público asistente es prioridad y es un requisito en estos minutos a la vez también hay algo que nos ha cuestionado mucho que es la medición del impacto de nuestras actividades será que ahora se va a convertir como decía Cardelia antes podíamos medir por metro cuadrado cuántas personas llegaban a un espacio público pero será que ahora lo cualitativo va a tomar más relevancia que lo cuantitativo de la calidad de lo que enseñamos que es como el sentir de la audiencia todo lo cualitativo podrá tener una mayor importancia sería favorecedor para nosotros también lo otro que también es un cuestionamiento pero que vamos ahí es preservar la identidad territorial entendemos que con esta plataforma global donde nos podemos comunicar todos y que en este minuto es una oportunidad para que estemos todos juntos hablando de esto pero también hay un tema de no ejentrificar la cultura si globalizamos la cultura no debemos ejentrificar las identidades lo que decía Cardiel que es maravilloso tener 70 cápsulas con los viejitos bailando con todo lo que tiene que ver con su identidad del hacer artístico creativo y cultural del territorio donde estamos emplazados cada uno de nosotros asimismo creo que es una tremenda oportunidad de propiciar que la audiencia mire hacia Latinoamérica siempre estamos mirando hacia Europa y hacia otros lados y quizás es nuestra responsabilidad como instituciones culturales hacer de que nuestra audiencia empiece a mirar a los referentes latinoamericanos y relevarlos a ellos a la vez también creo que es una oportunidad para poder incrementar el capital cultural de nuestros territorios hablando todo lo que ya hemos dicho si nosotros nos unimos fuertemente a través de esta red y tenemos problemáticas y cuestionamientos similares yo creo que podemos incrementar el capital cultural de nuestros territorios y empequeñecer o achicar las brechas que ahora nos separan y asimismo también es repensar la obra de arte como un dispositivo crítico cultural que interviene en lo social y lo público será minuto de que los grafiteros de que los escultores entren a estas plazas vacías y puedan dejar sus obras ahí para que cuando la ciudadanía vuelva a sus espacios se encuentre con algo y les demos la oportunidad también de lo que ha hecho el arte que es reflexionar en torno al ambiente al entorno a que el tiempo de ocio no se vea como que el ocio es dañino de perder el tiempo sino que como ser humano tenemos que bajar las revoluciones y enseñarles también y mediar con la gente este tipo de temática sensibilizarlo a que tomar el tiempo de ocio en la plaza a mirar alguna escultura de un artista local es sano para uno es sano en el bienestar de esta comuna unidad y asimismo también que si esto sucede y repensamos cierto en los espacios públicos y hacer que la obra de arte se transforme en este dispositivo nos da nos favorece a productivizar entre comillas todos estos dispositivos hacia las políticas públicas eso eso creo que es una oportunidad nos plantea un tremendo desafío pero creo que como trabajadores culturales siempre hemos estado desafiados a ser valorados a entender que es la cultura y quizás el minuto preciso para que la ciudadanía se sienta parte y comprenda también y nosotros seamos los responsables de que ellos entiendan que es el patrimonio inmaterial que es la estética que es el ecosistema en general y que nosotros podamos sensibilizar y formar a esta nueva audiencia así es así es tocaste precisamente parte del por qué este este primer resiliar es latinoamericano tenemos que tenemos que revalorar precisamente que los referentes que tenemos lo que yo decía desde el principio cuáles son nuestros referentes cuáles son estos puntos en los cuales no nos estamos comparando sino nos estamos estableciendo como como un diálogo entre iguales entonces el mirar hacia el sur que es además un postulado de todo el movimiento latinoamericano el mirar hacia el sur nos nos permite hermanarnos con lo que nos hace similares agradezco muchísimo toda la todo lo que nos estás compartiendo todo lo que nos estás enseñando también como siempre Francisca y también tocaste un punto muy importante que es el de la educación artística el de el manejo de las nuevas plataformas y que también en eso nos podemos estar compartiendo y estar generando una identidad mucho más amplia anclada en nuestras raíces pero con esta capacidad de poder abrazarnos como comunidad latinoamericana como hermanos en lenguaje en vida en historia en memoria histórica también pues muchas gracias y vamos a considerar nosotros desde desde cultura morelia también vamos a estamos retomando cada uno de las de las propuestas que ustedes están haciendo vamos a hacer un tejido y una propuesta que esperemos que pueda servirnos y ser general para todos y que estas propuestas ya sean además factibles posibles y pertinentes muchísimas gracias vamos a continuar ahorita con Liliana López Borbón para que ella desde precisamente hay un proyecto que yo recuerdo que le escuché creo que en Aguascalientes que nos compartió un proyecto que hacía en los mercados y que toda esta construcción de ciudadanía desde los espacios no que la gente salga y vaya sino generado desde los espacios que la gente habita y que desde ahí se establecen procesos de pensarnos como ciudadanos ¿cómo nos cierras esta parte Liliana desde esta noción también de la Ciudad de México como una gestora cultural independiente? Muchas gracias Cardiela mira yo creo que se ha dicho creo que las estrategias que han mencionado son muy interesantes creo que si nos tocará pensar como en este tema que hicimos nosotras en los mercados públicos con mujeres en la Ciudad de México que tenía esta intención de trabajar en la memoria para construir comunidad y pensar los futuros juntos habrá que crear espacios emergentes y no solo digitales eso es importante la otra cosa es que producir espacios públicos significa también producir normas de convivencia y que los ciudadanos puedan seguirlos un poco el ejemplo que nos ponía Frederick con todo lo que está pasando en China alrededor del diseño y las mismas artes puestas al servicio de una sociedad que está ávida de nuevos mensajes de otras formas de entender porque evidentemente tenemos miedo hay que volver a imaginar la ciudad hay que volver a amar la ciudad y entonces esos procesos de diálogo que puede detonar el arte son magníficos porque tienen dentro de sí una potencialidad única no hay que hablar de los problemas que tenemos no hay que hablar de lo difícil que están las cosas sino que nos permiten una nueva reapropiación de lo público y yo diría que esas estrategias para construir comunidad que habrá que desplegar porque la comunidad en alguna medida los hilos que nos tejen se hacen más débiles con el miedo pues tendrá que pasar por los registros antropológicos o identitarios hay que volver a trabajar en la idea de que el otro es uno como yo que hay que ser solidarios que lo decía un poco al comienzo regresar a esta mirada de dignidad donde no es que hay unos más creativos que otros sino todos somos creativos todos tenemos poder creador y libertad entonces habrá que volver a pensar cómo ingresamos de otras maneras a unos lugares donde antes estábamos acostumbrados a planear desde el espacio público museo desde el espacio público centro cultural y tendremos que desplegarnos ahí sí con otros formatos mucho más pequeños y otros formatos de arte público para colaborar y contribuir con una construcción mucho más suave pero también mucho más dinámica y enriquecida digamos desde la simbólica y desde todos los procesos que lo estético permite y finalmente ¿no? el registro antropológico el registro estético pero por supuesto el registro ético volver a trabajar desde para con los derechos trabajar la idea de una cultura resiliente de una cultura que cuida de una cultura para el bien vivir para el bienestar que ya lo mencionabas tú Cardiel y lo han mencionado varios de los compañeros y en ese sentido la ética pasa por todo este resguardo ¿no? que ya ponía como ejemplo Mérida ¿qué vamos a hacer para salir? pues primero necesitamos los protocolos de salud para poder saber cómo movernos con los protocolos con los protocolos que tienen que ver directamente con lo cultural con los ejercicios de los derechos y sobre todo replantearnos como latinoamericanos que somos cercanos que nos gusta la fiesta que nos gusta estar juntos que tenemos toda esta vocación hacia lo popular hacia lo que nos llena ¿no? ¿cómo vamos a volver a estar juntos? ¿y cómo es estar juntos va a producir la sociedad más amorosa más cuidadosa que nuestros niños y nuestros jóvenes necesitan? yo creo que tengo una mi mayor preocupación en este momento son los niños y los adolescentes creciendo en espacios de miedo y con mucha presión del sistema educativo sentándolos al frente de un computador y habiendo perdido como este espacio afectivo de crecimiento creo que allí tendremos mucho mucho trabajo que hacer y también con las personas mayores ya hablábamos de las personas discapacitadas lo mencionaba María Holly al comienzo pero creo que ese tema de la inclusión es un tema ético fundamental y eso es lo que yo quisiera aportar muchas gracias a todos y felicidades a Morelia muchísimas gracias Liliana gracias por por estar y acompañarnos aquí sabemos que tienes abiertas unas conferencias de ciudadanía a través de la cultura e innovación cultural vamos a seguir vamos a seguir invitándote vamos a seguir esperando que en algún momento puedas estar aquí en Morelia con nosotros y compartiendo los programas que tenemos que pasen por esta por esta visión amplia que tú tienes y que nos puede aportar bastante a lo que necesitamos y anhelamos hacer aquí en Morelia muchísimas gracias por estar con nosotros por hacer tu tiempo por acompañarnos y que también este sea el inicio de una larga relación con Morelia muchas gracias Carmela besos a todos muchas gracias muy bien compañeros de Morelia los que están escuchando gestores culturales artistas yo les quiero recordar cuál es uno de los ejes fundamentales del trabajo de la Secretaría de Cultura de Morelia y que marca la diferencia también de este gobierno del profesor Raúl Morón Orozco uno de ellos es que la Secretaría de Cultura como institución como institución municipal no somos productores de cultura somos una plataforma somos el apoyo el sustento el impulso para que exista lo que lo que ustedes ya están haciendo es decir si ustedes hacen un recuento de lo que hemos estado generando desde la Secretaría de Cultura de Morelia con toda la estructura y el equipo de trabajo es el apoyo a las iniciativas ciudadanas el apoyo a lo que ustedes ya hacen y producen y que la instancia cultural debe ser precisamente para apoyar a los artistas a los creadores a los artesanos al arte popular al arte tradicional el arte contemporáneo y las nuevas tecnologías y la multidisciplina eso lo quiero unir con un mensaje que nos dejó Irving Berlín que se tuvo que retirar donde nos dice que uno de los programas más exitosos de Mérida hoy en día no es artístico pero sí es de valores culturales se trata de una plataforma donde los que necesitan solicitan apoyos específicos y lo que pueden los que pueden lo resuelven se organizan y ellos mismos generan sus procesos de autoayuda de apoyo de colaboración donde los bienes públicos se crean desde la sociedad civil el gobierno ya no es tan necesario es un soporte y eso también es cultura en eso también estamos en un mismo tren de pensamiento de posicionamiento que también lleva una ética implícita en el cual este apoyo esta colaboración esta plataforma desde la institución hacia los procesos culturales propios y propositivos desde la ciudadanía tienen un sentido ético un sentido de coherencia y eso es muy importante porque eso plantea un punto un punto de diferenciación a cómo se venían construyendo y ejerciendo las políticas públicas en la ciudad de Morelia vamos a cerrar este interesantísimo y muy necesario diálogo con Heleno Guzmán Heleno por algo ya dije yo al principio que no creí en las coincidencias por algo tú nos vas a cerrar este 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 hermoso diálogo queremos escuchar con esa capacidad poética que nos compartiste desde el principio precisamente cómo nos establecemos en esta nueva realidad tú ah comencé diciendo wow por tus palabras y qué honor y qué gusto nuevamente estar aquí soy fan de Liliana desde hace muchos años y también compartir con ella este diálogo es un regalo y reconocer estas voces de esta red que tú has generado y que ahorita pones justo al alcance de nosotros de estos colegas latinoamericanos es un regalo de verdad así como ahorita le hablabas a los colegas de Morelia y de Michoacán pues yo creo que es una invitación a nuestros colegas de todo el país y bueno a mis colegas de aquí de Jalisco a que le sigan la pista porque creo que todos son personas muy comprometidas muy amorosas sus perspectivas de la gestión y de la ciudadanía y de la institución también hay que decirlo recordar que somos personas las que hacemos la institución pues eso ahí está tu invitación ahí está esta provocación y yo creo que está en nosotros darle continuidad y porjar esas redes ya orgánicas que surgen después de estos encuentros gracias qué gran oportunidad espero lo que comparta tenga sentido y sea un cierre ahí bonito voy a hablar también creo que es importante otra vez como del lado del artista por un lado y luego ya cierro con otra parte que tengo preparada que es yo considero que hay que pensar un modelo de gestión rizomática igual no voy a compartir este nombre digamos a explicar más a lo que me refiero exactamente pero la idea de rizoma digamos de aquello que está interconectado y que nada tiene más peso que otro me parece importante como las ramas de un árbol todos forjamos el árbol entonces hay la misma importancia para cada una de las cosas que forjan digamos esa acción en este caso como la acción cultural o aquello que vamos a decidir hacer para volver a generar eventos masivos medianos o pequeño formato en el espacio público y pienso en los artistas voy a ir por ello voy a hablar para ellos porque soy artista también y creo que es pertinente yo creo que si es necesario es decir es evidente el golpe en la economía de los artistas prácticamente nuestro escenario nodal fue cancelado y de por si ya una economía muy muy lastimada se ve doblemente lastimada entonces yo si creo invito a las secretarías de cultura yo trabajo muy de cerca con la secretaria de cultura de Jalisco Giovanna Jaspersen a quien agradezco todos los gestos de apoyo mis ideas que a su vez intentan justo generar flujos de economía lo digo por un evento que acabamos de hacer que fue Baila Usted y que pudo no cancelarse y mantenerse y generar trabajo para 50 personas y alegrías en muchas casas de Jalisco bueno lo que yo pienso es que hay que retornar con mejor mejores pagos para los artistas pero creo que el artista a su vez y pensando en este tema del rizoma tiene que dar un poco más es decir no podemos plantear te doy una función y tú me pagas nada más no creo que la mentalidad rizomática plantea que ofrezcamos paquetes es decir con múltiples salidas porque ahora es yo creo que es evidente la necesidad de la salida social del arte es decir obviamente todo lo que hacemos tiene una importancia social pero se cierra en ciertos espacios o niveles como cuando va al teatro porque cuando va al espacio público en efecto tiene otra connotación y creo que hay que pensar en eso hay que ofrecer algo paquetes de actividades no solamente función por pago creo que ahora es tiempo en ese sentido de activar un pensamiento más empresarial porque la economía el lado capitalista de esta situación no va a detenerse entonces hay que equilibrar un poquito como decía alguna decía Francisca lo cualitativo tiene que tomar mucho peso va a tomar ella lo plantea como pregunta yo creo que sí es muy importante lo que propongamos y cómo lo propongamos entonces pienso que tiene que ser a modo de paquete y con múltiples salidas es decir yo creo que hay que pensar en los distintos escenarios que emergieron de esta pandemia y ahí lo ligo con justo mi planteamiento de cierre yo creo que la idea de escenario se expandió y creo que de hecho yo lo escuché de ti Cardiela hablar me hablaste cuando entraste a ser la secretaria de cultura que querías ver a Morelia como un escenario un gran escenario me encantó desde entonces pues he estado al tanto de lo que has estado haciendo y creo que este ejercicio va a tener consecuencias muy positivas en eso en eso que estás planteando de pensar la ciudad como escenario y lo decía Liliana la ciudad como laboratorio creo que sí creo que hay que permitirnos también tomar riesgos no se trata de hacer lo que ya hacíamos en teatros ahora en el espacio público se trata de repensar nuestra práctica en los tres niveles que a mí me gusta pensar en lo afectivo en lo físico es decir lo técnico lo dancístico en donde está el cuerpo y obviamente en lo intelectual hablando en otros términos en lo estético en lo conceptual en lo metafórico eso pienso que se abrieron se emergieron nuevos escenarios varios pensaba que eran tres pero después de lo que he escuchado de los compañeros son más la casa la casa ya emergió como un escenario yo creo que no hay que perder esa oportunidad de hacer nuestro espacio de hacer que nuestro sofá pueda ser el espacio para bailar y hacer una coreografía es decir ya no soltemos esa posibilidad que se abrió de manera orgánica nuestra casa es el escenario primordial está lleno de afectos está lleno de historias y creo que es cuestión del artista continuar usándolo como un modo de hacer arte y compartirlo con los demás el segundo es el celular ya se convirtió en un escenario el celular fue el escenario lo trajimos lo tuvimos en el bolsillo y múltiples manifestaciones tuvieron lugar allí creo que esa es una salida como alternativa que incluso puede provocar nuevos flujos de economía que no hay que soltar como artistas y creo que como espectador también como dices tú no te cuesta ya pagas un plan y ya tienes el gasto digamos mensual digamos guardado pensado pero lo que ofrecemos puedes acceder a ello y ser espectador de otro tipo de fenómeno artístico tres el espacio público justo esta es la pregunta ¿cómo vamos a volver? y yo creo que hay que volver no a lo masivo sino a lo múltiple esa es creo que mi propuesta no creo que podamos volver a estar diez mil personas en un mismo lugar bailando juntos creo que hay que pensar en lo múltiple es decir generar dispositivos que nos permitan estar muchos al mismo tiempo en un evento digamos que ese evento tenga ese potencial de afectación sensible a más ciudadanos pero con múltiples salidas con estos escenarios que ya mencioné en ese sentido pienso que es trasladar la experiencia es decir hay que diseñar dispositivos nuevamente vuelvo a mi planteamiento inicial que pongan al otro el protagonismo esté ya en el ciudadano no solo en el artista creo que este espacio de la pandemia nos ha invitado también a tener un poco a bajar la adrenalina y hacer emerger escenarios en los que estamos con el otro habitando digamos el mismo miedo quizá la misma incertidumbre entonces hay que reinventar también las prácticas y hay que salir justo con esta multiplicidad de proyectos sin dejar ninguno de estos escenarios que ya aparecieron como suelto pero es importante lo que dice Liliana del registro estético yo creo que hay que ir a las calles pero hay que ir con todo el rigor que implica ir a la calle con algo que consideres tu arte salir a la calle no es salir con lo que sea o a lo que sea yo creo que hay que salir con una construcción estética muy clara una narrativa estética muy bien definida para que el espectador pueda irse a su casa compartir la experiencia y entonces el arte incidir nuevamente en ese espacio que hoy creo que es el escenario principal que son los hogares de los ciudadanos y bueno por último creo que estoy de acuerdo esta pandemia enfocó mucho le puso el rol muy duro no solo a los niños y a los adolescentes más bien ellos fueron los más afortunados creo que a los más vulnerables fueron a los viejos y a los padres porque planteaba Liliana este enfoque hacia los niños y los jóvenes yo creo que hay que también pensar en nuestros papás y nuestros abuelos porque fueron los más vulnerables en esta pandemia eso cierro pensando que el arte sí es la vía para repensar nuestra realidad y entrar en el otro pero desplazar el pensamiento artístico al ciudadano para que allí provoque esa transformación mental sensible y entonces quizá podamos volver a esa nueva normalidad esa otra normalidad de la que tanto se habla ya transformados pues creo que es el cierre que necesitaba que necesitaba este este diálogo dijiste muchas palabras claves conceptos claves pero me quedo con este de no lo masivo sino lo múltiple precisamente este este recordar a sentirnos multidimensionales yo soy en la familia la que sigo saliendo a tener contacto con con la calle con el trabajo y todo lo que tengo que hacer para para llegar a casa y generar esta esta división de lo de lo de afuera con lo de adentro los que somos artistas que hemos tenido el taller en la casa mi compañero muchos lo conocen mi compañero que es este artista visual que siempre ha tenido su taller en casa él ya ya tiene más de dos meses porque es parte del grupo vulnerable en edad y en algunos problemas crónicos y nos pensamos como la multiplicidad de lo que pasa en la casa con cada uno de los de los elementos de los miembros de la casa también me quedo mucho con esta idea del rizoma de la raíz de lo que viene desde lo profundo y no visible hasta lo que emerge y que se hace visible hasta dar frutos que se comparten eso eso también creo que es clave en esta idea de lo biocultural de del pensamiento ecosistémico y que va de la mano con esta con esta noción estética rizomática y que también hablar y pensarnos no nada más en lo inmediato ni que todo es lineal de que ya se acabó esta etapa entonces seguimos a la otra y esta se termina no todo el conocimiento es acumulativo y el conocimiento social no solamente es ya terminamos una etapa de la pandemia ya regresamos o avanzamos sino que vamos acumulando experiencia y también vamos acumulando experiencia estética y experiencia social lo que insistimos a nivel del pensamiento latinoamericano que se llama memoria histórica entonces esta memoria histórica inmediata que nos está dando la pandemia y el COVID la tenemos que mantener lo que hayamos encontrado lo tenemos que mantener como un gran tesoro precisamente esto que tú acabas de decir el escenario de la casa el escenario del celular el escenario que viene no son desechables eso es muy importante que lo tengamos claro parte de la noción y vuelvo a decir del decrecimiento y vuelvo a decir de grandes aportaciones que nos ha dado el pensamiento ambiental y los movimientos ambientalistas y ecologistas es precisamente del cómo hacemos un uso y manejo desde el origen hasta el destino final de todos los elementos que tenemos alrededor y no pensar como que todos los recursos naturales sociales ambientales y económicos son desechables porque esa idea de lo desechable del talo y no me importa si llega al océano o si se va a la alcantarilla eso también se aplica al arte y la cultura desechable esta noción de que lo que estamos viviendo se va a quedar en nuestros huesos se va a quedar también en nuestro ADN social y cultural en esta idea de lo que nos compone como seres humanos cómo van a estar y qué van a hacer después estas generaciones covidianas que les llaman ya algunos y cómo podemos establecer esta relación también intergeneracional Liliana habló sobre su preocupación en los niños en los jóvenes yo también siempre pongo el punto en el y a las mamás quienes la sostienen eso es algo que estuvimos hablando ahora durante el tiempo del día de la madre el día del maestro realmente hemos tenido diferentes celebraciones a nivel social a nivel cultural a nivel de rituales colectivos que nos están enseñando porque ninguna generación actual había vivido algo como lo que estamos viviendo ahorita entonces qué nos va a llevar a dónde nos va a llevar este conocimiento lo primero que tenemos que atesorar es eso que es un conocimiento nuevo a dónde nos va a llevar pues todos vamos a ir decidiendo en lo colectivo así como hemos ido tomando decisiones y nosotros como equipo vamos tomando nota y cada sé que cada uno de los que aquí estuvimos de los 12 que aquí estuvimos nos alimentó no solamente el espíritu este diálogo sino también las ideas y estas ideas que van a pasar por el arco de llegar al ámbito de la realidad de lo concreto de lo que se puede convertir precisamente en una nueva forma de nosotros establecernos desde el trabajo maravilloso que tiene que ver con el desarrollo cultural comunitario en nuestro caso y con lo que cada uno de nosotros hace en nuestros diferentes territorios a nombre del profesor Raúl Morón Orozco les doy de verdad un agradecimiento muy profundo por haber aceptado esta invitación hemos sido el primer el primer diálogo a nivel latinoamericano de esta plataforma resiliar de la UNESCO y del aniversario de Morelia donde sabemos que las ciudades como Morelia y todas las ciudades creativas tenemos mucho que inspirar mucho que aportar y mucho que aprender en colectivo los invito a que se queden y a que nos sigan acompañando ahora en las redes del ayuntamiento de Morelia porque ahorita a las 8.30 de la noche tenemos las cápsulas que son el concierto el himno a la alegría que es por parte de la orquesta de cámara del Sinsuni tenemos las mañanitas por el mariachi libertad ya presentamos una cápsula sobre la historia de los nombres de Morelia el Poliforum con su directora Malena tanto queremos y apreciamos todos ellos también tienen una cápsula sobre leyendas de Morelia y vamos a cerrar este concierto con la canción a Morelia entonces los invito a todos los que nos están acompañando a que ahora se conecten con estas nuevas las redes de la Secretaría de Cultura y las redes de Gobierno de Morelia a nombre del profesor Raúl Morón Orozco soy Cardiela Mezco Secretaria de Cultura de Morelia muchas gracias por estas horas memorables gracias